Gracias, Roicho, por el octavo mes. Está aquí peinándose, tío, que dice que tenía los pelos hechos un cristo. Me los tengo que res de ese, en realidad. Muchas gracias, Juanca, también, décimo primer mes. Let's go. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Último directo antes de... de que me voy mañana. Y lo mismo nunca vuelvo. ¿Qué? No me ha escuchado. Es que si no sería lo de video que ella diría. No, por favor. Ah, y yo. Gracias, Dani, tío, por el añazo. Y a Rolo Mármol. Muchas gracias por el resubro. Juanillo García, segúndome. Está sorda. No, no, yo estaba leyendo y no estaba parado. Os lo pasáis en este directo, que va. El Heavy Rain dura, ¿no? ¿Cuánto dura el Heavy Rain? Necesito cerveza. Heavy, heavy. Aló, presidente. Aló. Vicepresidente. ¿Cuánto dura el Heavy Rain? No me lo puedo pasar en dos horas ni de coña. Ese juego dura ocho o nueve horas fácil. Mirad qué fungo. ¿Cuánto tiempo lleva azúcar? ¿Lo veis desde ahí, desde esto o lo acerco? Ahora sí, a TeleSasma, tío. El otro día, en vez de pasarme por el directo, me quede. Grande, Saulo. Gracias por el plan. Y Paquito Póker. Dañazo. No volverá a ocurrir, lo prometo con mi palabra de Rey. No me he enterado del mensaje. Y yo, yo ahora mismo estoy empanadísimo, ¿eh? Locura. Te lo juro, te lo juro. Estoy empanado. He tenido que aguantar. O sea, bueno, hoy tengo que aguantar, no mucho voy a aguantar despierto, pero como mañana tenemos el vuelo y tal, 12 horas. Plaza, lo conveniente es dormir poquito en el vuelo, por lo visto, me han dicho. O sea, que es todo lo contrario de mi planning. Pero bueno, da igual. Gracias, Chris, por el quinto mes. Y hoy vamos a empezar el Heavy Rain, ¿vale? Es un juego, básicamente, de los creadores, bueno, del mismo tío, el David Cage, el del Detroit. Que es a ti, como a ti el Detroit te gusta mucho. El Heavy Rain seguro que también le mola. Yo nunca lo he jugado. ¿El qué? Espero no matar a todo el mundo. Yo nunca lo he jugado, no tengo ni puta idea de nada, ¿vale? En YouTube lo vi hace un montón, pero no es que me lo viese entero ni nada. Había algún vídeo suelto, pero ni idea de nada. Así que, eh... Nada, tengo ganas de ver a ver qué tal, tío. Va a ser un cachondeo seguro. ¿Reírnos o nos vamos a reír? Sí, muchas gracias, Sauks. ¿Pero de qué más juego, no te encantas demasiado bien? Y Hugo, es que es una gracia, no sabeslo, ¿no? En plan... Se ha quemado un asesinato, pero... ¿Cuánto tiempo ya? Más de eso, no sé. Gracias, Aaron. Por el decido mes. Y de que llueve. Es que, de hecho, se llama Heavy Rain porque la lluvia es un tema bastante recurrente en la obra de David Cage. Gracias, Fran, por el Prime. Y no es muy breve, por lo menos. Este directo lo tienes que llevar tú para adelante, casi. Un mesito más. Porque estoy empanadísimo. Uf, pues nos hemos juntado buenos años de que estoy empanada, tío. Yo no he hecho tu orquesta, me he levantado a las 4 de la tarde y hoy llegué a mi casa a las 8. Algo, presidente. Me ha levantado a las 4 de la tarde. Porque llegué a mi casa a las 8 de trabajar. Ponerle... Ponerle en el chat lo que tiene que hacer. A las 8 de la mañana he llegado. Basic rum y ill savage. ¿Por ese Prime? Me ha dado un café con leche corto. Se me ha roto la máquina, cambio. Trabaja, trabaja que eres un matado. No, no, a mí no es, a ti. A las 4 de la tarde te voy levantando. Yo creo que es un buen suscripto. Joder, menudo bellezón. En verdad te sirve de espejo lo ves ese para peinarte, ¿no? Sí, la verdad es que estoy aquí. En verdad, no me veo bien lo... Muchas gracias, Logos de Science, tío, también por el tercer mes. Ah, lo presidio. Así que eso. Mañana me voy y tengo susto. Y yo tengo moco. ¿Por qué tengo moco? No sé, yo también tengo moco. ¿Y eso por qué? A lo mejor el aire acondicionado que nos hemos pasado hoy. Joder, me cago en la puta. ¿Y entonces qué hago? Me muero de calor y me pongo malo por calor. El verano para estas cosas es una mierda. El verano es la polla, tío, para todo. Para las vacaciones, el ambiente ahí, todo guay. Pero para estas mierdas de calor frío es que lo odio, tío. Pero tú, ¿cuánto tiempo lleva azucar? Gracias, Nacho Alma y Chema 20. Por fin saí, oloco. Gracias. Muchas gracias por los resups. El bate. No. Tres mesesitos. Te quiero y viva España. Es que me han empezado un tramoco ahora. Y aquí estoy viéndome una cerveza, tío. Me cago en la puta. Y esto se ve mucho techo, ¿no? Oh my God. I got fucking back. Y yo estoy empanadísimo. Hoy estoy muy empanado, de verdad. El Juanmi, muchas gracias por el difícil por venirme. Es que os veo venir porque yo cuando se me nota en la cara cuando estoy empanado. Y me decís, ¿te pasa algo? No me pasa nada. Es que estoy empanadísimo. En plan, voy volando ahora mismo. Y me estoy viviendo una cerveza. O sea, lo mismo aquí, poto en la silla. Esto va a ser increíble. ¿De qué va este juego? Heavy Rain va de... Bueno, básicamente de un tío que trabaja en Meteosat. Y nada, te fichan para el telediario, el principal, que es el de Telecinco. Y ya a partir de ahí, pues pasan una serie de cosas dentro de la oficina de Telecinco. Y básicamente hay que sobrevivir. Creo que era así el Heavy Rain. No me hagan mucho caso. Hace muchos años que no lo veo, tío. Gracias, doble G. Señorita Luzna. Otro mes más. Eres la hostia. Tú también. ¿Te pasa algo? Dijiste que te lo viste de un youtuber. ¿El qué? ¿El Heavy Rain? Bueno, yo me lo vi hace un montón. A lo mejor. Me suena que Willyrex subió Heavy Rain en su época o me lo estoy inventando. A mí me suena que Willyrex subió Heavy Rain. Y vi algún otro capítulo y era una pecharra en los comentarios del puto Willy, tío. ¿Subió Heavy Rain, no? Sí, sí. No me vi... Si es que ya te digo. Es que eso fue hace cuánto? ¿Siete años? 2012, creo. ¿2011? No me acuerdo de nada. No tengo ni idea de este juego, de verdad. Sé que una de las actrices de doblaje es Michelle Jenner, que a Masi le encanta. Entonces nada que por eso, pues ya no me convencí. Déjale la silla a Masi. Sí, porque va a jugar ella. No me he jugado yo todo el rato. Tú te vas... Vamos... Es que mira, vamos a jugar con el mando de la Play. Lo que pasa es que tengo el mando de la Play enchufado al PC. Y el cable está corto, entonces solo el que está aquí sentado puede jugar. Entonces yo me siento aquí y ella aquí juega. Porque ella se pasó el Detroit, ¿sabes? En plan... Y es que los controles son súper simples. Son derecha, izquierda, X y no sé qué. No pasa nada, ¿sabes? No es algo... Muchas gracias, Hugo. Y DJ Tosti, grandes. Espero que te hayas acordado de que hoy es nuestro puto aniversario y me hayas comprado. Si tiene batería, desgraciado. Pero... Vamos a ver, vamos a ver, pichita. Vamos a ver, pum. A tomar por culo el mando. Ahora cómo lo uso. No se puede. ¿Qué? Me cago en mi puta madre, tío. Me cago en mi puta madre. Y yo llevo 14 meses en un canal que lleva así estremeado. Ah, sí, es más sí. Tienes que darle fuerte. Es que está el interruptor pillado. Porque esta casa es una maravilla de casa. Si no lo golpeas fuerte... No lo golpees, pero... Firme. ¿Sabes lo que te digo? No le des en plan... Ay, voy a entrar en cocina. Dale firme. A ver, un momento. Gracias, Hosky, también, que se me ha pasado. Y a Chemita. Let's go. Y Macro. Muchas gracias también por el quinto mes. Si eres la mejor después de tranco. ¡Ay, Mari Carmen! Ey. Hosteo de Rick. ¿Quién es Rick? El de The Walking Dead. Gracias, Iván Pecha. Eh, sentad aquí, sentad aquí, sentad aquí. Eh, Juanito, va, ajuda tú. Luego, como le podemos dar pausa, porque una pausa que se puede hacer, pues entonces ya me cambio. Pero hay que levantarse y con el rollo. No, la buena, no sé. Tomaste tu casco. ¿Estos son los nuevos? Uf, Dios mío, qué costo más grande, ¿no? Me ha asustado y todo. Todo atravesa el oído. Gracias, fabulando. Ah, uh, ¿y por qué tiene un botón ahí? ¿Qué es esto? Eh, si te lo digo... ¡Bomba explosiva! Tendría que matarte. Eh, no sé qué es, la verdad. Pues que he hecho así y... Es como... ¡Au, au! ¡Oh! Eh... Yo creo que me resulta muy raro. Es bastante incómodo. Si le das... ¡Uf! 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 Sí, es que tiene un botón aquí, los cascos, no sé por qué. Mirad. ¿Lo veis? Es que parece... O sea, me da el toque y quiero darle todo el rato. Y-E-A-H. Muchas gracias. Select Kicks. Tiene funciones. Una... Es que no es broma, ¿eh? Estos auriculares son de Cooler Master, que ya os contaré porque me han enviado de todo. Si le pegas un click ponía que agudizaba más los sonidos más como más de fondo de los juegos. Por ejemplo, los pasos y cosas así. Le dabas un click y como que oyen más los pasos. Te lo juro, no me lo estoy inventando. Parece que me lo estoy inventando, pero como nunca, te juro que no. Sí, sí, parece una vacilada gigante. Parece una vacilada. Esto es para Warford Nite. Esto es increíble. Un click y botas a Vox. Le he dado como cuatro o cinco. Me he cagado un poco. En las próximas cinco lecciones. ¿Qué has cenado hoy? Hemos cenado champiñones con huevo y gula. Y... Y pringles. Y pringles. A ver, Masi, ¿dónde le hemos echado? Ese es uno gordo. Aquí, ¿no? Ahí. ¿Aquí? A ver. Puto forrado. La cula, ¿eh? Que vale mucho. La mierda cena. Que como ya he venido... He venido hoy de Malaga, esta mañana. Estoy aquí esta noche. Mañana me voy para lo de Los Ángeles y vuelvo el jueves. Entonces no iba a hacer una compra grande porque es que no voy a estar aquí. Entonces, pues... No me había tenido mucho sentido. Me ha hosteado el Rick y Eddie. Ah, ellos, muchas gracias. Hombre, que no me vas a hostear. Encima de que sus directos están viendo mis putos vídeos, pues no me vas a hostear. Cajo es la puta. Encima hay que dar a la gracia. Esto es la polla, vamos. Es que esto es la puta polla, tío. Te lo juro. El puto Gafital. Está ahí en el directo viendo mis putos vídeos. ¿Tú te crees eso normal? Yo eso no lo sabía. Esto es increíble. Y luego haz un hosteo. Dale las gracias. ¿Cómo? Indignante, indignante. Esto es increíble. Ricky y Eddie, maricón. Gracias, José, no sé qué, por el Prime y nunca Raz por el Prime también. Él lo mismo ni se acordará de ese audio. Yo seguramente. Es un audio que te mandé yo desde el WhatsApp, Ricky, que lo dijo ella. El día que nos conocimos. Dos años o tres. ¿Qué dos años? Muchas gracias, Ricky. Tres años. Literal 100 mililitros. Muchas gracias por el tercer mes. Vamos a darle al lluvia fuerte, Marisa. A ver, esto está muy guapo. Pecha de lluvia. Atención. Y yo, juego de historia. Hay que meterse en la historia. Inmersivo. Vámonos. Saluditos desde Wisconsin. Por todos ustedes. Gracias a Sanrio. Espero que lo estés amable también. ¿No tiene Bluetooth tu ordenador? No, tío. Mi ordenador no tiene Bluetooth. Epic Games. Porque ahora todos los juegos están en Epic Games. Esto es la puta polla. Apaga la luz. No, coño. Esto no es... De miedo, ¿no? El Heavy Rain. No, no, no. Además, a mí me duelen los ojos, tío. Y que estoy todo cansado. Como apague la luz, me quedo dormido. Gracias, Nacho. Por el... No, el regalo. Se quedó dormido en el directo, ¿eh? Os lo juro. Como apague la luz, me quedo dormido. La cámara va aquí. Oh, my God. Bitch. No sé si la cámara va aquí. Si va a la derecha. ¿Has visto Heavy Rain? Yo voy a pechar. Vamos a ver. Con mando, ¿no? Perfecto. Audio y todo el rollo. Decidme. Está todo fuerte, ¿no? ¿Tú lo oyes muy fuerte? No. Pero yo también estoy un profesor. Gracias, Mr. Don Willy. Va guay. Esperante por el regalito. Apaga la luna, ¿qué? Yo que sí. No, la luna la voy a apagar, tío. Un poco pequeño. ¿El qué? La cámara. Si oye bien, bájale. Baja un poco, vale. Me voy a fiar del un poco, no del extremismo. Pero bueno. A ver, sonido. ¿Dónde está esto? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué mierda, eh? ¿El Google quiere que me ponga yo, eh? Ahora, Sony. Es que este menú es una que ya lo ha diseñado este menú. Pues pégale una pata en la boca, eh. O sea. ¿Pero por qué? Porque esto es raro. Eh... Vamos a bajarle. Vamos a ponerlo todo al 60. Y la música. Es que no vea la música. Como se puede, esta gente, con la música. Esto pega algo, apaga, eh. ¿Eh? Venga, apagala algo. Si lo dice la mujer. Pero no te puede quedar dormido. Eh, no, no me quedo dormido. ¿Vas a jugar tú mucho tiempo? Venga, apagala. Sí, un ratito que hago. Gracias, Bold Savage. Va a jugar mucho, tío. Y yo que de verdad, que los controles son una gilipollez. Yo bajaría un poco más. Eh... Un poco más. ¿Estás trollingme? Eh... Otra vez con él. Vamos a ver. Modo estéreo. Vale. Más todavía. Vamos a ponérselo al 50 todo, tío. Y no bajo más. Porque si no... Esto es una locura. Es que está muy fuerte, ¿no? Ah, sí. Yo creo que es la música el problema. ¿Está bien así? Ahí vamos. Perfecto, ok. Vámonos. Te va a salir una gotera en tu cuarto. Gracias, Asir. Venga, nueva historia. Nueva historia. Nueva historia vamos de hoy. Let's go. Se viene. Cervecita para el pecho. Estoy todo cansado. Y mañana para los ángeles. Tranquilito. Sábado, la 11 y 22. Viendo el fútbol. ¿Estamos casados? ¿Estamos casados? Uy. Uy. Como viuda. Me veía totalmente dramática, ¿eh? Hombre, es que está derrotado. ¿Estamos casados? O estás muerta. No. ¿Es que ella no está? ¿Cojones? Y yo, la 11 y media. Levántate ya. Uy. Hostia, ¿qué? Qué guay. Se nota que es de Play 3, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? Que se ve antiquillo. Gracias, Alberto. Para interactuar mueve el joystick derecho como se indica, ¿te acuerdas? Igual que en el Detroit. Está muy guapo, tío. Muchas gracias. Dale, le das para arriba aquí, por ejemplo. O sea, bueno, tú te acuerdas. Aquí, dice aquí, pero no me señalmando, ¿sabes? Porque una manera me la enseña. Aquí, aquí, aquí. El joystick derecho como en el Detroit. ¿No te acuerdas cómo se controlaba? No. Intenta hacerlo lentamente para controlar la velocidad de la animación. Oh, 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 my God. No hay lluvia. Esto hay que devolverlo. Sí, sí. Heavy rain y no hay lluvia. Vaya clickbait. Usa el stick izquierdo para... O sea, este va a moverte. Ajá. Y el otro para... Y yo estoy... ¿Cómo se dice? Fofisano, ¿eso? Bueno, vamos a ver. Está el chaval. No está amazado, pero... No está bien. Está bien. Es el cuerpo neutro, tío. Bueno, está bien. Todos los cuerpos están bien, ¿de acuerdo? E2 e inclusión de cuerpos. Puedes escuchar lo que piensan estos personajes y mantienes pulsado el E2. Hostia, esto loco, ¿eh? Ducha. Duchaja habría puesto yo. Es el... Me pegue una ducha y me vista antes de ir abajo. Pongo los subtítulos. ¿Queréis los subtítulos? Por si acaso, ¿no? Ay, ¿quién era? Es la voz de Sam Fisher. Me queda igual. Yo no sé quién es Sam Fisher, tío. ¿De dónde coño están aquí los subtítulos? Ah, ¿de quién es la voz? ¿Quién es el otro de Blas? ¿Qué lo sabéis? Eh... Configuración avanzada. No lo sabéis. No. ¿Dónde están los subtítulos? Visualización, límite de FPS, calidad visual, ajustes de brillo. No. Michael Jordan. Eh... ¿Idioma? Ah, aquí en idioma, por la cara. ¿Sustítulos? Francés, ¿no? ¿Nadie se va a reír? Qué cabrón es, tío. Venga, todo en español. Vámonos. Estamos en pelotinga. Se quiere pegar una ducha, ¿no? Este está casado. Está muerta la señora. Y las dos niñas también. Ah, bueno, eso ha sonreído. Está viva, está viva. A no ser que se la haya cargado él. Y la mira en la foto y se ríe. A ver, en plan. Qué bien que debe haber acá. Qué guapo, tío. Qué guapo estuvo ese día. No vea el Shabai, viven en una casa bonita. No vea, lío puta. Este es el streamer de Twitch. Gracias a TheShab. Tú también. Eh... Yo, el que obtuve aquí en Twitch, el final... Vive en Andorra, sí, sí. ¿Qué hace? Está mirando a los parís. Eh... Yo me dio bien. De hecho, bastante bien. Ella empezó Detroit la hostia. Qué bien fue, no sé qué. Llegó al final, mató a todo el mundo. Pero, obviamente, sin querer... Esto que es para tirarme. No era mi intención, pero todo me salió fatal al final. Empezó todo a hacerse todo y se fue a la mierda. Por ser demasiado buena. Además, una de las cosas que me pasó fue lo del autobús. Que le di los tiques a la familia esta que estaba súper desesperada. No me acuerdo tan concreto. Porque me dio mucha pena, tío. Y al final se murieron. Mis personajes. ¿Tú estás viendo la cara panoli que tiene este tío? ¿Y cómo anda? ¿Por qué tiene cara panoli? ¿Por qué tiene cara panoli? Panoli. Gracias, David. Me he liado. Bueno, en fin. Esto es lo típico de los juegos de David Cage. Siempre al principio hay un poquito de calma. Yo quiero ver cómo ella se menea. Ay, gilipollas. Te hace gracia esa mierda, tío. Te hace gracia porque no me lo espero. Ah, él es uno para cambiar la cámara. Vale. ¿Por qué hay una casa de indios en el otro cuarto, tío? ¿Una cabañita de esta? Yo no sé cuántas veces te he dicho que no seas racista en los directos, tío. Es que te sale la vena. No quiero que seas racista en los directos. Abascal, me ha... El murazo, tío. Muchas gracias por el resumen. ¿Una casa de indios? ¿Qué tal? ¿Y yo me lo has dicho? Había como un... Sí, a la tienda esa. O sea, que tiene un niño. Tiene un niño indio adoptado. Oh. Bueno, aquí está el recibo de la factura. Vamos a ver. Se viene. Me he ido de compras. Recogeré a los niños del colegio a la hora de comer y luego volveré para preparar la fiesta de cumpleaños de Jason. No trabajes demasiado. Te quiero. Gracias, Jorgamer. ¿Creéis? O sea, está viva. O al menos está muerta y ese tío está loquísimo leyendo una... Hombre, quiero creer que está viva. Vale. Se ha ido de compras. No, se ha ido a comprar, no de compras. ¿Y los niños dónde están? Me han enterado. En el colegio, ¿no? ¿Muertos? Gracias, Jorgamer. En el colegio. Ah, en el colegio. Yo no me he enterado. Estaba escuchando a los niños y la verdad es que no me he enterado ni lo había dicho. ¿Qué dice el tío? Qué mal hecho, la madre mía. Es que esto es de Play 3, ¿eh? Este juego tiene un montón de años. No me parece que esté mal. O sea, es verdad. Así de cerca se nota. Pero vaya, esto cuando salió era la polla gráficamente. Ah, mira, que vamos a mear con él. Ah, mira. Estupendo. No se ve la picha, entonces lo voy a quitar, ¿vale? Vamos a jugar otra cosa. ¿Sabes qué podemos jugar, señor? Uy, que le voy a dar sin querer. Bitch. No hay minijuego de mear. Estaría guapo, ¿eh? ¿Hay que apuntar? ¿O qué? ¿Qué dice, tío? ¿Esto qué es? ¿El cuarto es niño? Ah, no, esto es baño. Y yo vaya a casa, ¿eh? Sí, sí, tiene un casa. Andorra mínimo. Mira, nos podemos lavar los dientitos. Joder. Madre mía. Ah, mira. Increíble. La cadena y las manos. Y para abajo. ¿Qué cadena? Están enseñando a... Ah, tenía que haber tirado la cadena. Si, es verdad. Creí que había tirado. Es gameplay, madre mía, ¿eh? Increíble jugabilidad, David Cage. Es que es un máquina, tío, para estas cosas, de verdad. Se ha tragado el agua. Sí, claro. ¿No lo ha cubierto? Cojo esto y me afeito los huevos. Qué asco, hijo. Cuando aparezca este tipo de símbolos, utiliza el joystick derecho para moverte... Ah, cuando aparece como con lineal y continuo, hay que hacerlo muy lento. Vale, no lo voy a hacer rápido, a ver si va a cortar toda la cara. Uy, la rápida posta, a ver si se cortaba y moría. Ahí, ahí, afeitadito. Lo guay de estos juegos es que esto puedes elegir no hacerlo y luego, pues, tienes barba. Y la verdad que es una experiencia audiovisual impresionante. Madre mía, tú cómo se quiere, ¿eh? Se ama. Ah, hermoso. Es un game de David Cage, sí. Es del creador de Detroit, de Beyond Two Souls, del Fahrenheit y de Los Chichos 2 en la feria. Mira cómo se mira. Está contento. Si yo hubiese hecho este juego, se miraría y habría hecho... Bitch, sabría yo. Porque tiene el váter en un cuarto y la bañera en otro. George Punchington, gracias por el tercer mes. Por ese chiste, ¿no? Gracias a Dieguito también por el prime, tío. Bienvenido. Vamos a tirar la cadena que nos he tirado. Así me gusta, ¿eh? Bitch. Vaya paquete, loco. Vamos. Tú de que te ríes. Este es el cuarto de los niños, ¿no? Por la chava. Venga. Lo típico. Este chava se aburre por la mañana, ¿eh? Vale, para arriba. Por la cara. No me ha dado tiempo a reaccionar. ¿Lo puedo intentar otra vez? ¿Qué es un normal? Boom. Vale, cuadrado. Triángulo. Esas cosas son las que no me gustan. Esas las que te ponen a ti nerviosas. A mí me ponen muy nerviosas, ¿eh? Pues estoy levantando tres bolas. El día que tengamos que intentar matar a alguien y no se hagan esto, no ves. Pues lo vas a hacer tú, igual que en el Detroit. Y cuando había que matar a alguien o no sé qué, te la batirnando. Es que yo no sé... Es que es súper raro porque se mueven un montón los botones, vaya. En pantalla y es muy raro verlo, tío. Que es un payaso. No tengo ni idea quién hace esto. Dúchate. ¡Ah! Que no me he duchado. Espérate, ¿puedo correr? Qué cerdo. No puedo correr, ¿no? No, por tu casa para qué va a correr, ¿eh? Y yo porque tiene prisa, tío. Aunque, bueno, es sábado. Este tío está con una calma. Es sábado el niño está en el corte. Creo que este tío era arquitecto, ¿verdad? ¿Dónde me ducho? Ah, que la ducha está aquí. Quiero la cabeza para ver las acciones posibles aquí. ¡Joder! Oh my God. Oh my God, bitch. Y la musiquita, mira qué pone. Uy, uy. ¿Qué pone que está en música para la ducha, tío? Porque ahora se resbala y se mata. Eh, ¿hola? Ah, bueno, son tweets, da igual. Bueno, no se puede, ¿crees? Da igual. Es un puto culo, tío. Luego enseño el mío. Van, ¿eh? En este cuerpo puede ser la masturbación masculina. Espero que sí. ¿Qué te he dicho? Que te he dicho no hay guayza. Eh, ¿hola? Dios, ahí se están jugando con los planitos de Big Cage, ¿eh? Ahí se ha visto lo que viene a ser parte del huevecillo. Los huevos pegados al culo, como los tigres. Ah, toma por culo la toalla. Ah, mira que la cojo allí. Ve que bien. Se han cambiado los bosses. Te imaginas, se ponen los mismos. Púlsale uno para cambiar el ángulo de la cámara. Aprovecha y explora tu entorno. Esta gente se cree que esto es... El Skyrim. Mira la gorra del niño. El niño un cane. Le va muy hinchado, hostia, a lo duro. Pero el niño... Ah, qué gracia está. Muchas gracias. Cú se te diga. Cú se te diga. Un chai chico. Un chico y jihadistas de la mano. Una traca. Debería vestirme antes de bajar. Debería vestirme, de acuerdo. Antes de bajar. Eh, ¿dónde me he visto? Ah, en mi armario. Pues en tu cuarto, ¿no? No puedo ir pelotas. Estoy en mi casa, tío. Tiene pinta de más de veranito y tal. Debería vestirme antes de bajar. Y yo esta casa la vamos a tener, ¿vale? ¿Qué? Que esta casa la vamos a tener nosotros. Me parece. Además, es esta. Esta, sí. La de este hombre. Vale, muy bien. Me parece bien. Va a haber cosas de Disney por todos lados. Carteles de Mulan-Rus. No, entonces no las vamos a tener. Pero tú puedes tener tus carteles y tus postes frikis. No pasa nada. En un cuartito. Los postes de Mulan-Rus no son frikis. No. Dicen que salen desnudos. Joder. Y tengo que quitarlo o algo así. Vaya mierda, Twitch, coño. Venga ya, que esto no es Teletubbies Live, ¿me entiendes? Que salen tetas, ¿no? Pero si salen tetillas una B, una tetilla, tío. Eso no pasa nada. ¿Pero qué tendrías que hacer tú en ese caso? Se supone que no se pueden ver tetas. Ponle más 18. Ah. Joder. Ah, bueno. Aquí, todos los que hay aquí seguro que tenéis más 18. Lógicamente. Yo os conozco. Mira cómo brilla la puta grandilla, tío. ¿Qué cojones? ¿Y yo quién ha limpiado eso? Los pensamientos de las personas que cambian según la situación. Es verdad. No le he dado el botón este de pensar. Jardín, trabaja. Jardín, jardín. Hace un día, genial. Quizás pueda relajarme un poco. Agata 611, no sé qué pone. Muchas gracias. Joder, es que no se ve bien. Tengo tiempo antes de que lleguen Grace y los niños. Lo mejor será que me ponga a trabajar. Joder, este tío es un plaga, ¿no? ¿Le has dado al jardín, no? Le he dado las dos cosas para que diga, uh, uvita. ¿Habéis usado en tu jardín? Sí. Y es que ahora te atracan. ¿Qué? ¿Estoy mirando por la ventana? Es una urbanización, ¿no? Quiero creer yo. Sí, sí, además es una urbanización bastante vacía. Uh, un neverita, vamos. ¿Eso trabaja para ti? Mira, es el cumpleaños de Jason. Jason es el hijo, ¿no? Y lo abro y lo cierro. Coño, algo podrá hacer la nevera, ¿no? Pues ve que es el cumpleaños de Jason. Es lo que tú dices. La música, ¿por qué es tan dramática ahora mismo? No lo sé. Me parece que me ha pasado algo. Joder con el meneo. Eso porque ha practicado anoche. ¿Cuánto tiempo lleva suscrito? Grande, papi, papi Gaby. Y yo, Gaby. Tú sigues suscribiendo, tío. Decimos primer mes. Ay. Let's go. Por favor. Luego hacemos un modo carrera, tío. Vamos a llevar Valencia a la gloria. En tira. Esa mierda no, loco. Qué guay juego de verdad. No, mate. Siempre que el Gaby hace algo. Cabecita. Le tiro mierda, tío. No veo. Nada, a ver si estáis hablando con Coco para echarlo de la puta élite, ¿vale? Tienes a la polla. Oye, muchas gracias, tío. Venga, cafecito, vámonos. No está haciéndole ni puto caso al personaje. Este, ya ve. Ah, yo. Tú, tú. Pasa de su puta cara, vamos. ¿Eh? Mira, pues estás todo decorado porque es el cumpleaños de Jason. Entonces, has abierto el frigorífico para entender por qué coño está toda la casa de Corazí. Sí, y el niño cuando venga, lo va a flipar. El niño va a flipar, lo vaya. Literalmente el niño se va a bajar los pantalones. Pero, ¿por qué no vas al jardín? Vale. ¿No venías al jardín? Sí, voy al jardín ahora, espérate. Vamos a poner porno. Ey. Estoy yendo al jardín, espérate. Grande, vaquero calvo, gracias por el tercer mes. Vaya mierda. Vaya mierda. Estas cosas no las entiendo. Venga, vamos a avanzar. Ahora, ¿qué hay que hacer? Jardín o trabajar. Chalo, presidente. Gracias. Tira flechas por el prairie. Hay escenas de sexo y mínimo dos escenas de ducha más. Joder, macho. Lo tenéis con taíta, ¿eh, cabrones? Hay mínimo dos escenas más de ducha. Vámonos. Por aquí, ¿no? Jardín. Vaya casa, tío. Joder, tío. Y vaya rotonda. Porque hay un niño ahí. Ese niño para mí, ¿no? Un niño. ¿Qué hace? ¿Y ya está? Ah, es que el jardín estaba al otro lado. Este está forraísimo, tío. Ole su polla. ¿Eh? Estoy trabajando, ¿eh? Espérate. Soy catador de coche, te he dirigido. Catador, es catador, ¿eh? No, es catador. Es catador. Se ha cansado. Este hombre es súper triste, tío. Pero el que trabaja, tío. Es que no lo hemos enterado. Ahora lo vamos a ver. Yo creo recordar que era arquitecto, tío. Este, o algo así. Bueno, la casa que tiene. Por aquí, ¿no? Por aquí sí está el jardín. Hombre, quiero caer. Esto sí es mi jardín. La madre que le parió. Vaya jardín que hace. ¿Te imaginas hacerle a la Kiri? Uy, qué dramática manera de coger la espada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué todo está dramático? ¿Qué le pasaste? Uy, deja de sonreír. Vamos, es que este hombre sonríe y me perturba la mente. ¿Y yo, pero tú, cuánto tiempo llevas suscríbete? Espero que Grace haya conseguido un regalo para el cumpleaños. Muchas gracias, D-Frux. Ah, pero... Y Juan C.D.A. por el segundo mes también. Yo tengo un poco de música. Él no compró el regalo. ¿Cómo se corre en este juego? Me gustaría ir un poquito más rápido. ¿Qué tal algo de música? Venga, donde hay música. Mira la cara de Panoli. No es arquitecto, es samurái. Por aquí, por aquí. Ve, arquitecto, te lo dije. Ah, vale. A chau. A chau. Vale, vámonos. Vamos a trabajar un poquito. No se puede aún. Vale, vale. Pues venga, vamos a trabajar. Eh... Me levanto sin querer. Me sale solo. Soy andaluz. Me siento y me levanto. Siéntate, coño. Es el pasado de Juan. ¿Has leído al menos la sinopsis? Perdón. Vamos a dibujar. Verás. Pinturillo es la vida real. 20.000 likes. Ay, mira, mira. Y yo todo recta la línea, ¿eh? Qué recta. Eran de César. Vengo a Echea. También hay botellón. Gracias Project Pug por el Prime. Vámonos. Tómalo. Hostia. Qué máquina. Ahora, se ve como termina todas las líneas. Pone arriba, pa allá. Seguía la polla. Y yo todo recto, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Y yo en el instituto, con la escuadra y el cartabón. Vamos, pegadlo a los brazos. La puta cara de... ¿Vas a hacer una maravilla ya? Que él tiene talento. ¡Ay, me he equivocado! Juan Alberto, de verdad. Estaba bebiendo cerveza, coño. Ahora va a cagar. Esto va a hacer que el personaje... Has pulsado el botón incorrecto. Se amargue, ¿eh? ¿Qué haces, gilipollas? ¿Otra vez? Se está amargando. Se está amargando. Vas a hacer un personaje depresivo. Míralo. Está frustrado. Lo está frustrando, tío. No, esto es al principio del tutorial. Aquí no pasa nada. No me caso. ¿Pero qué haces? Le doy a la X y le tengo que dar al... Es el triángulo. Está mal hecho. Le tengo que dar a la X para que me deje dar al triángulo. Está mal hecho esto. Pero dale al triángulo directamente. ¿Que no? Mira. Ha puso el botón incorrecto. Le doy al triángulo. No va. No va. Te lo juro. Le doy al triángulo. No va. Le doy a la X para que se quite este mensaje. Y me pone el triángulo. ¿Lo entiendes? Lo pilla. Está mal. ¿Lo entiendes? Le doy rápido. Es que es el triángulo rápido. ¿Me ha tocado un bug? ¿He buggeado el Heavy Rain? ¿Quién buggea? Ha tomado por culo. ¿Qué va a hacer? Ahí, ahí. Que ya lo has enfadado. Empezamos, empezamos de nuevo. Ya me ha estado deprimido. Me he mirado que ahora he picado. Joder, tío. Ahora... Ahora... Pulsaba para las acciones que requieran. Vale. Ahora le doy a la X. Gracias, Álvaro Cazorla. Es por la sensibilidad del mando. Esto es una mierda. El personaje va a explotar. O sea... ¡Ago! ¿Ahora? Ay, por Dios. Como mola esto. ¡Revla Game! Masi, ayúdame con esto. Vale. ¡Escuadrao! No, digo con la sub. Digo, ¿por qué quiere ayuda, tío? Este gilipollas. Joder, macho. Es que yo no la veo aquí. ¡Hala! ¡Perfecto! ¡Hostia! En un segundo la has hecho. No, vea, la caza de Paco. ¿Eso pasa o qué? Otra vez. ¡Ay, no! Eso es lentito. ¡Mierda! Ve, todo excepcional. Demasiado rápido. Más lento, más lento. Estoy repasando las líneas para que quede mejor. Mantén pulsados los botones que veas en pantalla hasta que desaparezcan, ¿vale? Triángulo. Gracias, Nemesis. ¿Qué es? Z. Nemesis, muchas gracias por el prime, tío. Eres un grande. Hostia, todos estos botones tengo pulsado a la B, Masi. ¿Estás orgullosa? A la B. B, yo no puedo hacer eso. Es fácil, es fácil. Soy retrasada. Mira, cuadrado. Lo mantengo, ¿no? Lo tengo pulsado, no lo estoy soltando. Ahora, L1 también lo mantengo pulsado. Porque yo tengo que mirar el mando, porque no sé dónde están las cosas. Ahora la X. Como me pide pulsar otro, no tengo más dedos, ¿eh? Vale, perfecto. La casa está igual, ¿no? Pero bueno, puedo seguir. Ahora puede borrar. ¿Esto sirve de algo? Ahora X repetidamente. ¿Qué hace, cilipollas? Pues que has pulsado más. Uy, ¿qué le pasa? Pero este hombre tiene un problema, ¿eh? Mira cómo cierra el ojo en plan de... Contrólate, contrólate, no armes un pollo. Uy, uy, qué susto. Que le doy repetido. Esto está mal hecho. Al mismo ritmo, ¿vale? Pa, 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 pa. Uy, uy. Bueno, bueno. Pero que le doy a la X una vez y se raya el gilipollas. Me estoy doñando con este hombre. Esto es un mierda aquí de esto, ¿eh? Esto es una mierda. Gracias, Judo and David. Pero esto es una mierda. Que le estoy dando una vez. Y se raya. Este tío es tonto. La sensibilidad del mando. ¿Y cómo le bajo eso? Controles. ¿Cómo le bajo eso? Que me suda la polla, que me voy. Que no, espérate. Que no, que no. Ven por culo, vamos. Este tío es tonto. Tu mando está roto. No me toques la polla. Al final voy a tener que jugar con teclas y ratón. A lo mejor con teclas y ratón. Es que lo han sacado para el PC. A lo mejor con teclas y ratón es cómodo jugar, ¿eh? ¿Qué está sonando? Un niño. Oh. Un niño, eso. Era un niño muriendo o un pájaro. O Volum, una de dos. Mira qué feliz. Joder. Es que el valle inquietante no ve, ¿eh? ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, qué conquista! ¡Que me vais a tirar! ¡Qué conquista! Son feísimos. Ya soy un adulto. No son feo. Estás maquillado por algún motivo. Mira, le falta un diente aquí. ¿Yo puedo conducir tu coche? Creo que tendrás que esperar un poco para eso. Y yo, ayúdala. ¿Puedes ayudarme, por favor? Ya voy. Apoyardado, pero mío. Ya voy. Y Sam, ¿puedes a...? Ya voy ahora. Machismo. Gracias, Y Sam. ¡Uuuh! The fillet. El fillete. Bitch. Llevan toda la mañana nerviosos. Sí. No sabes lo que me ha costado mantenerlos a raya. Sí. ¿Qué tal tú? ¿Has conseguido trabajar algo? Sí. Trabajo. Ah, L2, trabajo. Me he frustrado. La verdad es que no. Lo he intentado, pero no acabo de rematarlo. No, no te voy a mover, Isaac. Es la inspiración, porque tenemos que presentar los planos al cliente el mes que viene. Tengo miles de cosas que hacer. Y tú ahí parado. Voy a dar tiempo a terminar antes de que lleguen los amigos de Jason. ¿Me ayudas? Por favor. Debería haber platos en el armario del salón. Oh, my God. Bitch. Aceptar. No hay problema. Yo me encargo. Ah, no hay problema. Te hago el favor. Fija. Vale. Armarios. Del salón. Aquí hay platos, ¿no? ¿Dónde están los armarios del salón? Ah, platos, platos, platos. ¿Dónde coño? Eh, Ethan. Creo que te he pedido que te ocuparas de los platos. A eso voy, gilipollas. Están en el armario del salón, ¿verdad? Sí. No se han movido desde la última vez que te lo pedí. Es que tú vives aquí, pero yo no, ¿sabes? Y yo como brilla esa barandilla, me flipa. Ah, Ethan, coño. Es que orine. ¿Son estos de aquí? Hombre, digo yo, ¿no? Pero es que dice el armario del salón. ¿Por qué el salón y yo? Aquí abajo, a lo mejor, ¿no? Yo no entiendo nada. Ahí están los platos. Y yo, hermano, tenéis una casa. Esa puerta se atasca todo el rato. ¿Por qué está lavando un pepino? ¿Por qué está lavando un pepino? Está claro que nunca jamás hace nada en la casa. Es un gran marido. ¡Opea, eh! Mi mala leche, tío. ¿Te imaginas que se empiezan a pelear? ¡Oh, Dios, tu madre! ¡Y te lo he ido, tío! Tengo que darle lento, ¿eh? Ni un mantelito, ni nada. A ver, ¿y yo? Entre los niños que son bombillas, porque no ve como brillan. Y esto no veas. Venga. Voy a coger plato así. ¡Ya está! Cubierto. Es cierto, era el compañero de Jason y nadie ha felicitado a Jason. Juga con los niños. No, Grey. Que no, tienes que hacerle caso a la mujer, por favor. Pero la has dejado... ¿Dónde están los niños? Ha puesto tres platos de mierda encima de la mesa y la has dejado en la cocina. Los niños. Los niños no se van a morir. Vamos a poner música. Seguimos con los versos perversos. Demuestro a todos que ejerzo. De chicos raros, con descaro y joda. Paro de Humberto, mi tío Humberto. No, Romero, no. Tomillo, Humberto. Todos los días el primo pillo que pillaba frío y no se abriga. Me suena a las barrigas. Diga, hello, I'm your belly. ¿Dónde está este niño? ¿Cómo tú lo has aprendido tan rápido? Porque soy un fanboy, tío. ¡Ah, que lo he cerrado, coño! ¡Niño! ¡Ya estáis peleando! ¿De cómo del culo los dos? ¿No eres libre por haber puesto cuatro platos en la mesa? Gracias a Gredano. Me estoy enfadando con este señor. Esos niños se han operado de voto. Uy, 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 qué hostia. ¿A quién? ¡Ay! Yo qué sé. Vamos a elegir entre los niños. El de la... ¿Quién será Jason? ¿El del cumple? El de la derecha es menos feo. Pues a mí me parece el de la derecha. Y yo el de la izquierda parece un pie por debajo pisando una mierda, literalmente. Ah, el de la derecha, venga. ¿Qué le falta un diente? Tú, niño. Que te falta un diente. Ay, yo lo tengo puesto triste. Oh my God. Verás tú que como lo hagas también mal, vas a lanzar, hijo, y... Y lo tiro de cabeza y lo mato, se parte el cuello. Joder, son. Prepárate. Ay, anda. El otro era del cumple, coño. ¿Qué coño hace este? Qué mal. ¿Podrías no estamparlo contra el tobogán y anda? Eh, yo creo que tengo el mando roto fuera, coña. Tengo el mando roto porque se ha quedado pillado aquí. No puedo ir para atrás. De ninguna manera. Vaya cagada tú. El niño tiene... El niño es rayadísimo. Ay, que te tiro, hijo de puta. Ay, por otro lado. ¿Pasar contra el columpio o no, por favor? Y yo, como un coño, tengo el mando jodido, seguro. Y se está riendo el gilipollas, creo que no. El niño se parte. Eh, ¿hola? No me veo, tío. ¿En serio? ¿No tienes otro mando? Tengo tres más, pero es que esto es increíble. ¿Dónde está? En Windows 10 a veces va mal. Tengo el de ese 4S. ¿Cómo me muevo? ¡Ahora! Tío, qué feo. ¿Quién deja de decirle? ¡Ah, ahora con el otro! Cállate, niño. Gilipollas. Dale, coja a Jason. Vámonos. Vale, Jason. Hagamos el elicapia. No mal, tío. Jason, grande el cumpleaños. Grande ProDark, el helicóptero. Verás tú que lo lanzas. ¿Vamos? ¿Se le doy a respirar, Lolito? Muchas gracias, ProDark. Gracias, ProDark. No, ya no vamos a comprarle un todo. Sí, enséñanos tus potentes. Papá, te muestranos lo fuerte que eres. Cuidado, esperad. Tus potentes. Enséñanos. Cuando sea necesario emplear la fuerza de laiedad, pulsa el botón indicado varias veces hasta que se aparezca. A mí me da susto porque con el mando de mierda que... Le estoy dando a tope. Este juego está bugueadísimo. Bonito. ¿Puedes hacer algo para que no nos pase esto delante de todo el juego? En plan, cambiar el puto mando. Algo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto está roto! Me estoy poniendo nerviosa. Vale, y si no es la X, ¿qué botón es? La W. Vale, voy a tener que jugar con teclado, ¿eh? Joder, a mí eso sí que no me gusta. ¿En serio? ¿En serio te vas a hacer esto? ¡No me aplausos! Madre mía, el del scroll. Claro, es que no sé. ¡Ah! Esto es con el ratón. Vale, vale. ¡Fum! ¡Fum! ¡Ah! Vale. Clicas y mueves. O doble. Vale, vale, vale. ¡Mátalo, eh! ¡Mátalo! En el cuello. Córtale la puta yugular. ¡Ah! Todo en todas las piernas. Ahora la yugular. La yugular, ya la yugular. ¡Ataca! 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 ¡Uy! Ha atacado él. ¡Pah! ¡Y parte el cuello al niño y muere! ¡Qué lástima! Esto va a dejar al mar. El otro niño. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Me va a ganar un puto niño de cinco años! ¡Mátalo! ¡Déjalo ganar, eh! ¡Dejale ganar! ¡Muerto! ¡Dejale ganar al niño! ¡Muerto! ¡Mira! ¡Mira Grace! ¡Ya se agacha empieza a rematarlo! ¡La comida está lista! ¡Entra! ¡Qué machista macho esto! ¡Hombre! ¡Es que ha puesto tres platos de mierda en la mesa y no ha hecho nada, eh! ¡Para ver! ¡Tengo que jugar a un teclado! ¡Esto es la polla, eh! ¡A comer! Pero no puedes poner el otro mando Que da igual el mando, es el cable, yo creo Y no tengo otro ¿Qué quiere este? ¿Esta? ¿Que lo sientas? No Ah, el otro niño ¿Dónde está el niño? Está haciendo una paja, tío Claro, es que están en la edad, tío ¿Cómo le llamo? ¿Cómo es para ver los pensamientos de este chaval? ¡Shawn! Ah, aquí ¿Está arriba? Está llorando porque de ganao será, maricón ¿Que Shawn es el otro? ¿Y quién es el niño que está sentado? ¿Jason? No estás entrando ante tú, eh Ah, Jason es el que está sentado Ah, mira el otro aquí ¡El pájaro se ha hacapao! No, se ha muerto ¡Oh, no! ¿Qué ocurre? Es Merlin Está muerto Está muerto y es culpa mía ¿Compramos otro niño? Por supuesto que no es culpa tuya Será por pájaro Daría lo que fuera para que volviese a la vida Uf ¿Sabes? Hay ciertas cosas que tienen que pasar Que bien hecho el pelo, tío Aunque no que la luz Fotorrealista No es justo, papá No es justo Ay, pobrecito Hombre, hijo de puta El que le daba de comer a yo O sea, que no diga que no es justo La señorita es niña A lo mejor él le daba de comer también Lo sé Ah, que está fuera de la jaula ¿Cómo coño está muerto? ¿Fuera? La ha sacado él Hombre, la habrá sacado Porque ha visto que estaba tieso Como la mojamos ¿Van a vomitar o qué les pasa? Esto en la vida real No es así de feliz De Ay, os quiero hijos En plan Niño, estáte quieto El niño dando un por culo Que te caga Estamos en el centro comercial, ¿no? ¡Quiero un helado! ¡Quiero un helado! ¡Quiero un helado! ¡Que no! ¡Quiero un helado! ¡Quiero un helado! Esta música dramática Me pone muy nerviosa, tío Es que no comprendo ¿Qué coño va a pasar? ¿Qué tragedia va a pasar? ¿Puedes vigilar a Jason un momento? Prometo no tardar mucho Claro, no hay problema Se va a perder Y se va Y se va Y se muere Nos quedaremos aquí ¿Verdad, Jason? Vamos, cielo Verás Me señala ¿Tú, gilipollas? Ahí, venga Perfecto Buen padre Bien Buen padre Perfecto Increíble ¿Cuánto tiempo lleva suscritos? Gracias, Reaper Han pasado cuatro horas y media Le está empanado Pensando en el Call of Duty nuevo Y el niño está ahí Ah, mira, ahí está el niño Jason Jason, eres gilipollas ¿Cómo se corre? Pasando de la puta cara Del padre ¿Cómo se corre? ¿Pero por qué no corres? ¿Cómo se corre? Me estoy copiando, eh Mira, me estoy copiando Jason 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 Puto Jason Un payaso Dice, nos quedaremos aquí Y como anda Che, niño de mierda Jason Me está tocando el toto el niño Gracias, Sergi Mere Por el Prime también Un payaso Un robo Pero no era su cumpleaños Y no iban a Es que no decía que iban a venir Los amigos a la casa Yo no me estoy enterando No tiene nada No tiene nada Campeón Jason ¿Qué globo quieres, Jason? El rojo ¿Qué tienes? De marquitos Son dos dólares Señor Y se va Jason Espérame Espera a tu padre, hijo Que puto coñazo de niño Hostia No, pero te ponen el globo Para que le puedas seguir Yo no le pago al nota este Que se me va el niño Señor Van a ver todo Yo luego se lo doy Que se me está escapando El puto niño Taser hoy Ahora sale detrás del niño Es que si se pudiera correr Esto es lo típico Ahora no se encuentra el dinero El niño toma por culo Más Pero, claro La última opción Es la buena El niño ya está Mira el globo ¿Dónde está el globo? Es imposible Trobarse unos zapatos Con tanta gente Te va a reír Con lo que te voy a contar ahora ¿Dónde está Jason? Estaba aquí hace un momento Le compré un globo Y al girarme había desaparecido Desaparecido ¿Qué quieres decir? ¿Qué no está? Desaparecido ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con desaparecido? ¿Se lo han llevado? Ahora va a correr cabrón La madre que te parió Es que el niño es gilipollas ¿Quieres dejar de gritarle A este en la nuca? ¡Este! Mira dónde está el niño Mira te lo juro El niño tiene una voz Por la escalera ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Párate, párate! Pero y yo ¿Este tío? Niño ¿Y yo por qué hay 30 globos De repente Y se van para arriba? ¿Ahora dónde está el globo rojo? ¿Pero esto qué? ¡Mirate la vuelta, niño! Se está por aquí Se ha ido a la calle ¿Hay niños? Ahí está ¡Ah, hijo de puta! Ahora no va a tener el globo el niño este Va a ser otro niño Buena esa, ¿eh? Buen cambio Buen giro de guión Debería ser... ¡Y el rubio! ¡Quítate! Es el chino Que lo tiene el globo el chino Lo ha clavado ¡Chillándole en la cara al niño! ¡Jason! Ahora yo hay otro Concierto mínimo De Justin Beba ¡Ahí está el niño! A la carretera se va Es que es gilipollas Le va a atropellar un coche Mira, esto es lo más surrealista Y se queda parado Y he visto al niño ¿Por qué lo has perdido? ¿Estaba delante? Le va a atropellar un coche Ahora vamos a todos Ahora mismo Ahora mismo El día de su cumpleaños Ahora dile, estate quieto ¡Ven aquí, corazón! Dile, estate quieto Dile, estate quieto Dile que se... Apoyar a la ola Con los unos alcocho Que gasto Falso nivel Millón El Mario da igual ¿What? No tiene sentido nada Pero si nos han atropellado los dos, ¿no? El globo va a salir volando ahora Drama Gracias Radio Juanjo Pero ¿no han muerto los dos? Es una muerte muy lamentable Sí, la verdad es que Bastante penoso Sí, la ha dado el tío Por eso la ha dado a Lizan Bueno, la ha dado a los dos, pero Y la señora ha frenado casi a tiempo Como que te ha dado un golpe A lo mejor aplastado la cabeza al niño Entonces entendemos que el niño ha muerto Y Ethan está vivo, ¿no? Hombre, desde luego Ethan no podía estar muy mal Para que la mujer Haya sudado de su coño Ah, y ahora es la intro Ah, está en la intro Dramático todo Un arquitecto que vive en una casa De puta madre Se va al miramar A comprarse una camiseta La mujer se pone a mirar A zapato El otro que es gilipollas Pierde al niño Y al niño lo atropella Porque el niño no tiene otra cosa mejor que hacer Que salir a la calle Y tirarse cuando el coche viene Porque vamos Totalmente evitable Todo esto que ha sucedido Además De que el hombre no podía correr, tío Es que Da mucho agobio De que no puede Que el juego quiere que se muera Y te jodes Ese tío llega a ser mi madre Bueno, para empezar no me escapo O sea, me coge de la oreja O no te escapa Porque está ya Pero vaya Mi padre me ve de chico Yo en la acera de enfrente Y en la otra Y se me queda callado mirando Me dice Como te mueva Te parto el cuello No me atropella ¿Ese coño? Este triste y desolada Hostia, han pasado los años Por este juego, eh Se nota, tío Que le han pasado Mi madre me tiene una chancla Y me hunde el pecho Hay que pillar la tarjeta Reinicia el niño ahora Meterla en la furgoneta Y que reviva Gran juego, eh El otro niño se está divirtiendo Pechado, ¿has visto? Es lo bonito Era uno tirando la pelota Hacia arriba Y el de enfrente parado Aló, presidente Muchísimas gracias Streaming Steaming Rex Por ese plugin también, tío Yo tengo ganas, tío Tenía ganado un jueguillo así Como David Cage sacó el Detroit Hace poco No va a sacar otro Dentro de esta Hasta la Play 5 Yo creo que ese tío No va a hacer otro juego Y el Beyond Two Souls También me han dicho Que lo probemos Es el de Stranger Things El niño eso, ¿verdad? Esa es la de Ellen Page Hace unos meses estaba agobiado Porque pensaba que no acabaría Ocarrera Pero al final lo conseguí Y en parte es gracias a ti Buen viaje a Los Ángeles Muchas gracias, tío ¿Y yo qué he hecho? No he hecho nada, desde luego A lo mejor he pasado a punto Y no me acuerdo Me alegro, tío El tío vivo Y el tío muerto ahora con el niño El niño muerto en todo caso Heavy Rain, niños muertos El día de su cumpleaños Pero es que yo no me he enterado Porque en teoría van a venir Sus amigos a la casa Pero esa escena Como que el juego la ha omitido En plan, ha pasado Pero no el móvil Y luego se van al centro comercial Dos años después Ah, este tío está vivo Uy, se ha divorciado La novia estaba hasta los huevos de la mujer Pero ¿y yo qué culpa tengo? Bueno, si queréis Estaba hasta los huevos Y encima el niño Pierde al niño y lo matan O te va a tu casa Toma por culo Esta raya Ah, este es el otro Claro, tío Y este que vio al pájaro muerto La que le dio al pájaro Imagínate se muere el hermano En un día estará muerto un paro y un hermano Depresión, paciente Coño, parece que esto es la semana siguiente, ¿no? No, dos años después No son felices Y es cara por el quinto mes Dos años después Imagínate si se muere un hijo y un hermano Dos años después Tú estás en la mierda todavía Pero quiero decir Físicamente y tal Están muy parecidos, ¿no? El niño en dos años A esa edad a los niños Se les nota cuando crecen, ¿no? Yo tengo tiquis milla Con el diseño de personajes Eso sí, es verdad, ¿eh? Ahora no vaya a tener un accidente con el coche Que te va a cargar otro niño Tiene que ir con cuidado El niño tiene cara de ucraniano Está un poco más mayor, ¿no? Parece un poco... El niño es de hincha para allá Ah, sí, yo penosa la muerte Jason, vamos, yo... Es que... Ni me ha dado pena Del coraje que me ha dado En plan, no puede ser Es que mata a mi niño Y dime que se ha muerto Pero no me lo enseña Ese niño sabe en el GTA IV Es que tiene toda la cara de ucraniano, ¿no, tío? Mira, David Cage Este es el tío que lo escribe y lo dirige Mira, David Un tumor Pues se ha matado Zulepo, ¿eh, o no? Parece israelí, sí, por ahí Oye, ¿y tu cerveza qué pasa? Pues me la estoy bebiendo Tranquilita ¿Quién quiere que me beba ocho cervezas? Ocho no, porque hay cuatro Si te bebe ocho Llama al diario Patrici y va a la tele Que duplica objetos Me da miedo que esto se haya quedado negro No digo nada Y lo digo todo A ver si el port este de Heavy Rain para PC Es una mierda Espero que no Amigo Bueno, algo ha pasado Porque no es normal Que esté así ¿Has graciao? Uff Me ha escuchado No, no, para, va, va Que he provocado Wow, wey Grande Nergo Muchas gracias Por otro mensajito más, tío Estaba efectivamente He perdido tu directo Joder, increíble Ahora no puedo leer Bueno Y yo se parece un montón A la casa del Detroit Cuando empiezas con el androide Es la misma entrada Y la escalerita va arriba Y esa madre no estaba ahí Ah, hostia Y yo se parece un huevo Bueno, la cocina no estaba ahí Gracias a Iman también Venga, nada Me ha llegado la tele La banda al patio Pero y que hacen en esta casa de mierda, tío Y la otra casa Era de la madre Ahora te lo dirán, ¿no? Supongo La habrán vendido para Sean Snag Homework Dinner Bed Vale, tenemos un horario para el niño Como si fuese un robot ¿Y dónde está la madre, tío? ¿La madre? ¿Te ha dejado la madre? Y yo, vamos bello No quería que muriese el niño ¿Por qué me dejas? Bueno, pero y deja a su otro hijo también En plan A las cuatro y media Yo me quito en medio Uno se ha muerto El otro para ti Y yo me voy El otro lo mata luego En otro momento Pero yo no quiero estar Yo no quiero, mira A las cuatro y media Merienda A las seis los deberes A las siete la cena A las siete la cena Y a las ocho la cama Dios, qué amargamiento, tío A lo mejor Este niño era solo suyo A lo mejor de Australia Era de otra mujer Coño A ver si no lo tomamos en serio, ¿vale? Venga, bueno Eh, cinco menos Este niño tendría que estar merendado ya Me cago en la puta, niño ¿Qué va a merendar, niño? Una pizza Eh, ¿qué le damos? Una cerveza A la mierda, chaval Una cerveza para el niño No ¿Qué le damos al niño? A la niño A ver, espera un momento Mira la maleta de mudanza Todavía en dos años No se han terminado de... Merienda, merienda, al tres Es hora de merendar A lo mejor Sean tiene hambre Niño, merienda Es hora de la merienda ¿Tienes hambre? Supongo que... Un poco Veamos qué encontramos en la cocina No hay nada Estuvieras una mierda Veamos qué encontramos en la cocina Hay un plátano allí al fondo Un plátano que es sano, tío Y eso entra... Como culo en polla Como culo en polla Es que me lo has pegado Y cualquier día Lo suelto ante mi madre Y... Mamá, un cafecito ahora entra como polla en culo Tu madre como... Ay, he dicho al revés Dicho culo en polla Y no me he enterado Te has dicho culo en polla Yo le he dicho al revés No me he coscado Toma, niños Una manzana Podría Me siento con él Vamos a hablar de sexo Vamos a hablar de sexo Qué penoso Un cuerito sano Ay, mira Ay, que está viendo ¿Eso qué es? Bambolero Te imaginas Gracias, Jorginho Vale Niño, pon el furbo, coño Vale Eso ya está, ¿no? Entonces ahora Los deberes Vale, pues hay que decírselo, ¿no? Niño Deberes no Eh Mira como he dejado la cascara de la manzana encima del sofá Eh, hijo de puta el niño este, eh Deberes ¿Quieres hacer los deberes ahora? Por favor, papá Déjame ver la tele un rato más Es Bar Simpson Ahora o más tarde ¿Qué le decimos? Está deprimido Deja al niño más tarde O sea, ha muerto el hermano ¿Tú te crees que ahora se tiene que poner a CDB, eh? Volveré un poco más tarde Pues voy a tomar una cerveza, entonces Bueno, vamos a hablar con él Desde el colegio Hijo, hijo ¿Sí? ¿Qué tal las cosas en el colegio? ¿Tu profesora es simpática? Todo va bien, papá Ah, el niño tiene una depresión Que es que, vamos Siéntate, niño Venga Eh, jugamos Habla ¿Qué te parece si jugamos juntos un rato? No va a querer Prefiero ver la tele Habla Hablar Bien ¿Quieres hablar un poco? ¿El padre no ha pasado de esto? ¿Ahora sobre qué? No sé Sobre tu depresión Sobre cómo van las cosas No tengo nada que contar Uf Qué niño más detenido Qué pena ¿San, quieres hacer los deberes ahora? Por favor, papá Déjame ver la tele un rato más Ahora va a hacer los deberes ¿Vale? Y yo, ahora, loco ¿Esto va a ser infinito? Ahora, ahora Creo que deberíamos ponernos con ellos Así nos lo quitamos Te los hago yo Si es que esto pasa en todas las casas Al final te lo hace tu padre los deberes No aprende una mierda Y te he echado porro Ese es el ciclo de la vida ¿Qué es eso que suena? O la tele O el horno se ha roto Ah, la lluvia, creo Yo me voy a la calle ¿Dónde vas? A poner un porro No te imaginas que puedo, tío Ya me voy, niño Estén por culo Eh, no sé por qué me dejan salir, la verdad Ah, para jugar con el niño a la pelota ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y si es con el Ah, con los dos Joder En serio, en plan Te vas a poner a jugar baloncesto con el niño Esperándote para hacer los deberes Que quería ver la tele Voy, 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 es verdad, coño Ahora sí Triple kill, bitch Voy, 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 perdón ¿Puedo correr de alguna manera? Me agobia mucho que no se pueda correr Es que en estos juegos se podía no correr, sino andar un poquillo más rápido ¿Sabes lo que te quiero decir? Siempre se podía, pero con el teclado no sé qué tecla Hasta aquí haciendo los deberes, niño Hostia, perdón, y yo jugando al baloncesto Vamos a ayudarle, tío ¿Cómo le ayudo? ¿No me da noción? Quiero ayudar al niño a hacer los deberes Ahora Joder, qué concreto, ¿no me puedo sentar a la otra silla? Venga, y yo, por favor ¿Ya la has hecho, niño? ¿Le puedes contestar al niño? Déjame ver Esto está mal Esto es una mierda Muy bien Parece que has terminado Ve No veo los deberes del niño, ¿eh? Una página ¿Qué haces? ¿Ha visto la cara que tenía el niño? Estaba así Sí Lo he visto Eso es mentira El niño tiene más deberes, pero no es que va a ser Estoy súper dotado como yo Me quiero tomar una cerveza y no puedo Joder, niño estorbando Y yo, los controles son un SIDA en PC Que te cagas, ¿eh? Vale Qué triste Qué casa de mierda, tío Me está dando ansiedad Qué locura, ¿eh? Vamos a poner la lavadora por lo menos Para que tenga estos movimientos Ah, mira, que ya están las cosas dentro ¿Y esto qué? Ah, para el niño Sí, dale eso al niño ahora A ver si no te lo tiro a la cabeza Parece un búnker Sí, sí, totalmente De la Segunda Guerra Mundial Total, total Con la despensa aquí, con la comida Parece que hay una guerra afuera o algo ¿Y por aquí qué hay? Oh, mira el baño, parece ¿Por qué tienen el váter en una habitación? Y la ducha en otro Es rarísimo Eso es muy americano ¿O en América solo o en otro lado? Porque es que a mí me suena Lo de los controles da pena Te lo juro por mi madre Igual que tu casa, Juan Hombre, más grande Vamos a ver el periódico Ahí qué pasa Ah, lo del asesino del origami Ahí estamos La luz Nada, da igual El asesino del origami vuelve a actuar Identificada a la séptima víctima La policía confirma que el modus operandi Es del asesino del origami Uy El niño ahora con un virus El niño se ha puesto malo, ¿eh? Efermo Te estás resfriando Voy a ver si encuentro alguna medicina Vale ¿Dónde hay medicinas? Creo que hay medicinas en el armario Ponía Grace Ah, en el baño Ponía Grace Sahun está con Grace este fin de semana Ah Se muere de ganas de volver ¿Sahun? ¿Otra vez? ¿Sahun es el niño? Sí, 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 sí Jason es el que se ha muerto Claro ¿Entonces qué pasa? En el armario del baño Ah, pero esto no es el baño Ese es el baño Y habrá otro armario Otro de donde está la ducha, ¿no? En la que Ah, vale ¿Y eso dónde es? Puede estar arriba, ¿no? ¿Arriba? ¿Qué distribución de casa más rara? Hombre, arriba están en la habitación Las habitaciones y el baño grande No tiene sentido Ese baño es como el recibidor y tal Yo tengo un baño a la entrada de mi casa A la izquierda O sea, tú tienes un sitio en tu casa Que es simplemente para cagar Hay también un lavabo ¿No te acuerdas? En mi casa, en la cara A la izquierda Nada más entrar Está el recibidor del armario Y hay un baño chiquitito Que suena todo mal Pero en verdad no se ve mucho Está... Ah, y aquí otro baño Claro Y yo no voy a ver un baño arriba Voy a tener que bajar Todos los ratos a mí Puedes hacer un resumen hasta ahora Ellos somos un arquitecto Vivíamos felizmente en una pedazo de casa Con nuestra mujer y nuestros dos hijos Fuimos un día al centro comercial Y a nuestro niño lo atropellaron Y se lo cargaron En el centro comercial Y tú preguntarás ¿Cómo en nuestro centro comercial? Porque el niño Con sus cojones Bajó Se dio a la calle Y todo esto sin que nadie pudiera evitarlo ¿Sabes? Y se tiró a la carretera Claro, no es que entrara un coche En el centro comercial ¿Sabes lo que te quiero decir? Ese niño se parece al que tenéis detrás Bueno, es que es un pariente Oye, el cuarto del niño Tiene otra vez la tienda esa de indio, ¿eh? Hombre, ¿por qué no la habrán tirado? Pero... Qué mierda de casa Hay un pavo haciendo spoilers No hay ningún modo ahora mismo, tío Nadie le puede banear, por favor Si me decís su user Le baneo Aunque claro ¿Eso era un saco de buceo? ¿No había en el pasillo? La medicina, un momento Se la tengo que dar Toma esto Hará que te sientas mejor No hay niños Gracias, papá Sin agüite, sin nada Ah, no hay nadie Está George aquí y tal Eh... ¿Cena? ¿Quieres que te prepare la cena? No tengo hambre ¡Tengo mucha hambre! ¡Jóguete mi polla! Y lo de ahí para arriba Vaya, hay un poco de... Eh... ¿Qué le preparamos al chaval? ¿Qué mierda? Eh... La nevera, ¿no? Había... Tarta todavía, ¿no? ¿Tarta de hace dos años? ¿Pollo o pizza? ¿Qué tarta? Vamos a darle pizza al niño, ¿no? Es que el niño está depresivo Y la comida sirve mucho Aunque eso es malo, ¿eh? El hambre emocional Claro, tío Dale pollo ¿Le doy pollo? ¿Va a dar pizza al niño ahora? Dale, ¿le va a dar pizza? Coño, ni me pasa con la pizza Le da la pizza los fines de semana Dale el pollo Pizza, tío, al niño Que está todo mambillo Que se le ha muerto el hermano Dale una pizza Pero hace dos años Lo va a poner gordo Dale una pizza Que se ha muerto el... ¿Tú por qué quieres jugar conmigo? No me hace ni puto... Pero es que se la... Pues dos, tío Tiene tiempo de coger pollo Pero, tío Dale la pizza, dale la pizza Todo el mundo pisa Es que se le ha muerto el hermano ¡Gordo! Se van a poner todos vuestros hijos Dale la pizza, venga Juan, dásela Dale la pizza No te vayas a... No vayas a recular ahora No voy a la cuenta Si recura me ha quedado muy mal Pizza fría Espérate, se la voy a calentar, coño Qué amargura de vida, eh Pues sí, la verdad Que me dan ganas de matarme Qué gris todo y qué... Pues bueno Me encanta que tengan en una... En una pizarrita En plan... School Homework Y todos los días igual Dinner y bed Es como... Es que no me acuerdo Si no lo tengo apuntado a la pizarra Me acabas de escupir en la mano esa era Es que no me acuerdo ¿Esto qué es? Yo creo que tú cuánto tiempo lleva azucar Por cortar la pizza Muchas gracias Sergio por el decimo mes Decía que cortándome una pizadita más niño Se vayan pachar, eh Perdón ¿Un trozo de pizza? Gracias Freddy Décimo cuarto Y yo dale más ¿Un puto trozo de pizza? Y dos manos... Y te pone a hacer malabares ¡Gilipollas! Por toda la cara Me he fallado a posta Es que este tío es tonto Pónselo en el niño El puto padre desequilibrado Tío No puedo cortar más pizza Esto en la polla Pobre niño ¿Quién se ha suscrito? Juan Creo que pone, ¿no? Muchas gracias Tío por el sub Juancho No sé qué Dios, qué amargamiento Qué impresión, chaval ¿Y tú no cena? Ay, qué pena Hermano, me voy a ir a la cama llorando El niño con todo el cuchillo Para arriba, ¿eh? No te han enseñado ¿Qué haces? Es que se va a pinchar el ojo Al final Ya hacen nada Ni han güida, ¿eh? Ni hablan, tío Quita en medio, hostia ¡Cucha! ¡Friégalo! ¿No te imaginas? ¿Dónde va, niño? Otra vez a ver la tele Y la manzana esa Cuando tú quieras la recoge Esto va a ser risa Se sienta al lado Irse a la cama Vamos a sentar un ratillo con él, ¿no? Ah, solo hay una opción Irse a la cama Aló, presidente A la cama El Gali Gracias por el tier 1 A la cama A la cama Vamos, Sound A la cama Pero Nunca me acuesto tan pronto ¿Qué hora es? Pues venga, más tarde Tienes razón Aún es pronto Volveré por ti cuando sea la hora ¿Qué hora es? Ah, tienes que mirar la hora Son las 8 ya A la cama, cabrón Mira la hora de la pizarra Que ya lo pone ahí ¿Dónde lo pone? Hay 30 relojes ¿Pero dónde ponía la hora de la pizarra? Ah, ponía 8, ¿no? A la 8 A la 8, pues dale El padre es todo manipulable Y yo, a mí me da una pena que no vea, tío No me quiero ir tan pronto Y yo, déjalo 10 minutillos más Coño, que vea la tele Joder, que disfruto de la vida Si se vaya a la cama Y no se va a dormir ¿Por qué me pone que hay cero espectadores? Porque este directo es una ilusión que ha creado tu cabeza En realidad no estamos aquí Eres tú que estás en tu casa imaginándote todo esto Pero no estamos No es real Mira, ha hecho un dibujo De su hijo, de su hermano atropellado Qué depresión Pero bueno Qué dibujo más bonito Me voy a tirar por la ventana Ah, no, eso es para bajar Quiero dar el dibujo o algo Habla con el niño Yo qué sé, ¿no? No lo han llevado a un psicólogo Seguramente Al niño yo creo que lo que le hace falta es una mili Y se le quita tontería Pero bueno Entra en tu cuarto, ¿no? ¿Y eso qué es? Ah, para trabajar Bueno, mientras el niño ve la tele Trabajo hoy un poquillo Hostia, mira cómo ha terminado la casa Está guay A ver, no me he dado cuenta Ah, que tiene polvo Hostia, tipo Ya veis si tiene polvo Claro, este tiene ni trabajada ya ni nada Anda, hombre Ah, es que ese día teníamos una GoPro en el pecho Lo típico que ves, AVE, para animarte ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué quiere ser astronauta? Hombre, en el cielo está Voy a apagarlo El otro El otro dice que hará videojuegos ¿Qué ha dicho? El otro Ah, el otro es niño bueno Qué bueno Los dos son buenos, chido Joder, qué ganas son de amargarte la vida, eh, tío Te hemos hecho un fiambre, tío, por favor Hostia Ahí está llorando, coño Ay, no, qué pena ¿Y yo qué? Es que es porque es tan triste este juego, tío Es muy deprimente Me cago en la puta, tú Venga, anda, manda a los niños a dormir A ver, por aquí abajo Ahora no basta Se ha escapado y te la han atropellado El principio de este juego es devastador, tío Esto no es nada, ya verás Madre de mi vida, macho ¿Eso qué es? ¿Un cadáver? Un cadáver Parece un cadáver, pero... Nada, la ha matado Ah, que no, que va a ser un saco de bolseo El abrigo colgado, ¿no? No estoy cansado ¿Puedo pegarme un... Que no, niño? La chaqueta Yo me he sabido un saco de bolseo, tío No se me quedan... Eso no sería nada responsable Mañana tienes colegio A dormir Son las nueve, ¿eh? Una hora más tarde ¿Vienes conmigo? La hora, coño Ha estado una hora viendo el vídeo dramático, ¿eh? La manzana me da un coraje Y yo... Y no me da opción a quitarla No lo entiendo Te lo juro, en el sofá, ¿eh? La manzana A dormir, coño Entonces, la custodia la tienen compartida Pero, ¿qué pasa? Que este lo tienen toda la semana Para ir al colegio Y se va con la madre los fines de semana, ¿no? Ahí está Con él lo amargante Y con ella lo... Pues qué mierda, ¿no? Porque está amargado la mayor parte del tiempo A lo mejor la madre vive igual, ¿sabes? Está toda amarga también ¿Te acabo de escupir otra vez? Sí, no sé por qué me estás escupiendo tanto Bueno, pues estupendo Está salivosa Estoy salivosa hoy Vienes conmigo Sabrosa A ver el niño ¿Dónde me dio el niño? Aquí, ¿no? Se está ahí Le ha mandado los dientes Le deshago la cama, ¿no? ¿Para que se acueste? Uy Podríamos, por favor, hablar de... Es lo que hacía mi padre Gracias al Nacho Te está dando los dientes, sí ¿Podemos hablar del dibujo dramático? ¿De este dibujo? ¿Se le puede decir algo? Es que me doy un coraje Que pasen estas cosas en el juego Y te den la opción A hacer una cosa, tío Yo quiero hacer 80 Diferentes, ¿sabes? Que es normal Pero... Qué impotencia Ahí viene el niño, ¿eh? El niño a terapia ¡Ajusto! No te ha asustado Está un creepy detrás, ahí Qué manera más rara de acostarse, coño A ver, está dormido A tomar por culo ¿Qué tío eso? ¿Se ha dormido? Ir con los vaqueros, ¿sabes? Abajo Debes de haberlo dejado En algún lugar de la casa ¿Tienes idea de dónde puede estar? No, papá Por favor No puedo dormir sin él Lástima Lástima Me la suda A ver si lo encuentro ¿Vale? Joder, las caras, tío Qué cosa más rara Que no se hable del puto dibujo De la muerte de su hermano Que hay encima de su mesa Mi osito Lástima Voy a hacerme una paja Hasta mañana, hijo ¿Por qué no se puede? Corre O sea, no lo quieres, osa Debe de haberse lo vuelto a dejar En alguna parte Estaba aquí En esta habitación de aquí Tío, mira, Juan Es la chaqueta colgada Vale, vale Pues parecía un cadáver Parecía A mí me parecía un saco de bolsa Todo puerco, todo roto Pero Estoy orgulloso Por haber cogido Lástima Saludos Aquí se experimenta mucho Lo del valle inquietante Con lo de las caras Sí, sí, totalmente Es súper incómodo A veces, tío Hay muchas caras Que están muy bien hechas Pero las expresiones no Y esto es raro, tío Toma tu sitio, maricón Toma gilipollas No me ponen las quegras Y esas cosas Gracias, papá Ay, qué feliz está de repente Es un puto oso Tu hermano No va a revivir ¿Te imaginas? Buenas noches Fue culpa del niño que es puto retrasado ¿Te imaginas que dice eso el padre? No, fue culpa de tu hermano No, fue culpa de tu hermano Y yo, hermano Esto es el juego de la depresión ¿A la S? ¿Para qué? Toma beso Yo la he tenido que despertar y todo, tío Vámonos La luz La luz Bitch And now Close the door Hostia, qué portazo pegado Ahora Bueno, da igual Ay, que se marea Se estaba drogando ¿Qué ha pasado? Es que este tío Tiene que estar fatal a la cabeza, tío ¿What? ¿Ha visto la mandíbula lo que le ha hecho? Es que es lo del valle inquietante No está hecho a posta Es que por las expresiones faciales La tecnología que había en esa época y tal Pues no ¿Eso qué? Eso es el origami, ¿no? Sí O sea, él es el asesino Hostia No creo, ¿no? No creo que te metan en este plot twist aquí tan pronto Puede tener muchas personalidades ¿Sabes lo que te digo? En plan, lo de Que no, ¿cómo se llama? No es el bipolar No leas el chat ahora porque seguro que están diciendo Vale, vale ¿Cannabi? ¿Pero cómo se llama eso, tío? Que tú puedes ser dos personas diferentes Eh, bipolar No No, el trastorno de la personalidad, ¿no? Trastorno de la personalidad, ¿pero cómo se llama? Es que no sé si... Eh, Fernando Alonso Fernando Alonso, eso es Este es el psicólogo Oh, no Martes 12 y 6 No vamos a ver quién es Múltiple personalidad, eso sí Múltiple peliculón Pues eso, el de múltiple eran 25 personas ¿Tú te acuerdas de la serie Comisario? ¿El Comisario? No ¿No te acuerdas de la serie El Comisario? No la he visto, no sé cuál es, pero no ¿Sabes quién era el protagonista? ¿Quién era El Comisario? ¿Te acuerdas de la cara del actor? No Pues nada ¿Por qué? Porque es el que dobla a este tío Ah Loren Winter, ¿te suena de algo? No, la verdad es que no Ponte el periódico más cerca, yo mío ¿Ahora te suena? Si te suena el 5€ Esa es Lauren Winter Tercera planta La última puerta a la izquierda Al final del pasillo Se viene Y el puti cerriox Tercera planta me ha dicho, ¿no? Si ¿Eh? Al final del pasillo, vale Vaya flow andando, eh ¿Loren Winter? Mucho llenar, ¿no? Lo siento, solo recibo a clientes con cita ¡Yepa! ¿Qué pasa, gente? Yo soy Rolito Son 50 dólares No beso ni hago cosas raras Ni falta que hace Por mí, vale Los besitos Para otro Pon el dinero sobre la mesa Son exactamente 10 minutos Espérate, ¿tiene Magdalena? 10 minutos 10 minutos, tío No veas, ¿no? Hiper express, tío Suena la alarma y se acabó Va a tomar por culo Eh, coño Dios mío, los controles, tío Me ha salido aquí una flecha Como para abrir la nevera Juanito, no le puedes dar ¿No vas a abrir la nevera? Deberías quitarte la ropa No tenemos todo el día En realidad no soy un cliente Oh, mierda Un poli Debería haberlo sabido ¿Qué quieres? ¿Un regalito? ¿Es eso? Me llamo Scott Selby Soy investigador privado Las familias de las víctimas del asesino del origami Me han pedido que investigue Solo he venido a hacerte unas preguntas sobre Johnny De Johnny Perry Ya le he dicho a la policía todo lo que sé No tengo nada que añadir Déjame en paz Insistir, comprensivo, convencer Comprensivo, ¿no? Sí Lo entiendo, Loren Sé por lo que estás pasando ¿Ah, sí? No tienes ni puta idea ¿Sabes que se siente encontrar el cuerpo de tu hijo en un descampado? Lo siento, pero creo que no tienes ni idea de por lo que estoy pasando señor Selby Mataron a su hijo y lo tiraron a un descampado, tío ¿Me convence? Es que no suena mal, ¿no? Puede ser El asesino merodea a sus anchas mientras hablamos Volverá a matar si no le arrestan Mi Johnny está muerto así que qué más da Hostia, qué egoísta eres Chabala Chabala, vamos a ver que hay más gente en el mundo Conmover ¿Comprar? ¿Y me compro un vestido ahí atrás? Esto no entiendo Comprar, ¿qué quieres pagarle? ¿Para que te diga algo? ¿No le hago nada? Conmover Conmover, conmover Si no encontramos al asesino habrá más madres que descubran el cuerpo de su hijo en un descampado Pero tienes tiene razón ¿Qué más da? Ya no es tu problema ¿Cierto? Y ahora se ha rayado ¿Sabes? Hermión Sí, sí Es la misma que hace la voz de Hermión hasta la tercera period y la cuarta de Harry Potter Michelle Jenner, tío La putada más Michelle Jenner ¿Qué quieres saber? Johnny ¿Qué pasa de Johnny? Sospechoso de desaparición Desaparición ¿Cómo desapareció tu hijo? Solía ir a jugar con los niños del vecindario después del colegio Estaba lloviendo a cántaros ese día Nunca lo olvidaré Sus amigos volvieron a casa sobre las cinco Y él nunca volvió Todos menos él ¿Johnny? Háblame de Johnny ¿Qué tipo de niño era? Johnny era un chico muy bueno A veces se peleaba con otros niños que me llamaban Ya sabes A su manera creo que entendía lo que pasaba ¿Sospechoso? ¿Sospechaste de alguien tras su desaparición? Conozco muchos personajes sospechosos en mi trabajo Desde luego al principio lo pensé Pero no parecía tener sentido No creo que ninguno de mis clientes pudiese hacer eso A mi Johnny Y los otros niños Hostia Lo de las caras da puto miedo ¿Eh? Padre de Johnny ¿Qué sabe Johnny? Policía ¿Eso es todo? ¿No hay más preguntas? Pero me cago en la puta No me das tiempo Padre Ah ¿No puedo hacer más preguntas? Ya la hayamos follado Se supone Me han zorrado esos minutos Acabó el tiempo Señor Shelby Espero que hayas obtenido lo que buscabas Ahora sal de aquí Fue sospechoso ¿No? El padre O sea Fue el mismo día que el niño desapareció Eh Te va de guato y vas a seguir ahí ¿No? ¿Y dónde voy ahora tío? Sí, sí El chat a veces no vea cómo es colar tío En plan hay gente ponéis comentarios que a lo mejor creéis que hacen gracia o lo que sea y están no sé ¿Qué has visto? Nada de en plan con la no sé ponen gilipollezos enormes tío que es como yo no sé que yo si os dais cuenta ya ni hago caso o sea ya ni los leo simplemente que existan ya me toca los cojones pero hay cosas que digo que digo y esto se supone que os hace gracia tío ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Me voy? No puedes hacer nada no hay ni opción ¿Me siento? Ah no ¿Esto qué es? Saco la pistola Si recuerdas algo el más mínimo detalle llámame Vale pero vamos a ver por aquí a la izquierda hay algo es que me salía como un hueco ¿no? ¿Cómo cambio la cámara? Es que no me sé las teclas tío en PC que botada tío vámonos 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 y en las otras puertas quién ¿qué hago? ¿qué le pasa? es asmático está pasando está pasando un tío para allá un cliente de ese se viene este es el padre de Johnny Carbo un coraje un coraje que vayan tan lento estaba claro ¿qué quieres capullo? Loren ¿va todo bien? No ¿no ves que está llorando? ¿le puedo meter una? y no hace nada apoyar lado ¡pon! ¡Police man! se viene muy tembano joder me pongo nervioso yo con esto ¿eh? vale it's Johnny de Johnny Perry te va a cargar Carbo niño ¡me he equivocado! ¡ah! ¡ay! ¡que nos lo matan! ¡la maruja! ¡ay! ¡mari! ¡párate con chup! ¡la pasma! ¡ay, mi costadito! ¡ay, maricón! Y hombre Esos trampas, locos Era puñito, esto era puñito No vale con armas Es la cara no Es la cara no Escúchame, le estoy apalizando Locura, locura la paliza Uy, que elevada Yo venga ya Toma Toma Muerto ya Victory Royal, tío Hechísimo Mejor que él, supongo ¿Quién es? La leyenda Ah, que no es su marido O sea, sube el padre del niño Deberías tener cuidado Seguramente volverá Lamento todo este lío Va a ser Johnny ¿Señor Shelby? Claro, bien, tío ¿Sí? Troy, no es Johnny Gracias Ah, Johnny es el niño Si ese es Johnny No vea Estamos en un problema El padre del niño Vaya Y no lo detiene Ya, ya Es que es increíble Eso es verdad, no tiene sentido Le ha sudado el coño, basto Increíble, tío ¿Este quién es? ¿Este es nuevo, no? ¿Cree que está la liza? Hostia, mira que bien he hecho la cara Mira el corte este que tiene en la cara Defeitarse más Eso ha sido todo Dios, tío ¿Qué va esto? Este es otro personaje Esto estamos hablando de una Play 3, eh O no O no es el mismo Yo estoy perdida ¿Eres detective privado, no policía? Ah, vi que era poli Ah No, no, es que cuando ha dicho a la tía ¿Eres poli? Yo ya creía que era poli Pero en verdad que de verdad Ha dicho que era detective ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y... Muy buenas a todos, chavales Aquí en... Ay, ¿qué ha hecho? Que era lo que había... Se acaba de meter algo ¿Este que está ahí el cargo Y se estrói? ¡Qué malditoño! Me haces por el dañazo suscrito ya, tío ¿Qué haces? Este sí que va a ser Este viene de After Este viene de After, no De Ravel, tío Han palmado ¿Este quién es? Bitch ¿Qué haces? No te coego Eh, ¿qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué coño de cámaras? Vale Eh, ver el control Teniente Carter Blake Lluvia Lluvia Las voces están muy mal reguladas Cuando llueve Se les oye súper bajo Sí Sí, claro A ver, realiza No se escucharía así Coño, pero a un palmo Ya, de nuevo, deberían Confirmar Puede pasar Quiero decir Con la lluvia que está cayendo Que se escuche la voz del vlog Busco el cliente Carter Blake Está por aquí Lo vi llegar hace un rato Está por alguna parte Gracias Muchísimas gracias Noel Gar Por el tercer mes también, tío Subirle a las voces Que le subo a las voces Ah, coño Eso sí puede ser, es verdad Es que se oye Súper bajito Le va a ir Gafa Gaming Wanted Gamer Me va a comportar Dimension Minecraft Pude cambiarlo, ¿no? Entonces También lo que se escucha mucho La lluvia Hay que leer para enterarse Yo no me estoy enterando Escucho, si no Pero, espera, espera Esto que este No lo vi a punta, ¿no? Y yo, un momento, un momento Un momento Ah, si puedo Sonido Voces Efectos, tío O sea Uy, qué coño Vamos a poner los efectos al 40 A 10 menos ¿Y las voces? Las voces al 50 Como las dejo igual ¿Qué coño? A la EPA, ¿qué? Ya sí, hermanito ¿El de Witcher? Qué chetada, ¿no, tío? Así era ¿El de Trim no era parecido? Pero claro Claro, es que era un androide A lo mejor No es un androide No, Criminal Recu Pero esto está súper cheto Si eres poli, tío Te lo hace todo la gafa Súper cheto Súper señor cheto, tío Ah, me puedo quitar las gafas Cuando quiera, vale Vale, me las pongo Lógicamente, ¿no? Para encontrar pruebas Aguante gamer Y le damos la E Y hace pum Un pulso Magnético Aquí hay algo Huellas Sí, sí Está muy mal hecho En ese sentido Ahí está el tío No puede subir las voces Juan, Juan, Juan Subí las voces Juan Le subo las voces Sonido Al 70 A ver Que sí, coño Que sé dónde está el cárter Gracias UAV de respuesta Están ciegos Yo te la gaza Para ver con ahí Teniente Blake Soy el agente Normal Jaden Del FBI Sí, por el sitio Me dijeron que estaría aquí Si lo que buscas Es lluvia Cadáveres Y autopistas Has venido al sitio Adecuado ¿Puedes decirle Al cabullo del post-offer Que pare durante 5 minutos? No puedo pensar Enseguida, teniente Entonces ¿Vienes, Jaden? Que venga, ¿va dónde? ¿Qué ha ocurrido? Un tipo que estaba sacando A miar a su perro Encontró un cadáver Esta mañana alrededor de las 6 No sabemos mucho más Por lo que hemos visto Parece obra del asesino Del origam Eh... ¿Testigos? ¿Hay testigos? Todavía ninguno Todo el vecindario Del que se trata Me extrañaría Que alguien hubiese visto ¿Sabemos algo Del juez de instrucción? Está de camino, teniente Llevamos esperando Una hora, joder Se ha establecido La hora de la muerte ¿Qué ha pasado? En función del rigor mortis Debió ser hace unas 6 horas Muchas gracias El pizza también Por el segundo mes Grande, grande, grande Eh... Vamos a preguntar La causa, hermano Hostia, ¿qué ha pasado? Conocemos la causa De la muerte No hay marcas en el cuerpo Lo más probable Es que muriese ahogado Esto parece CSI, tío El videojuego Pero por qué... ¿Por qué dan vueltas así? ¡Dios! ¿Ha sido identificado el cuerpo? No, todavía no Sabremos más a lo largo Pero qué, una mujer Un meme, un hombre No quiero ver a un solo periodista Revolviendo entre la mierda ¿Entendido? Sí, teniente Parece que el caso Ha captado la atención De los medios Sí, menuda panda de ruedas Matarían a su madre Por una exclusiva Esta investigación Se está convirtiendo En un circo Escucha, ahora estoy ocupado ¿Por qué no discutimos Todo esto Más tarde en la oficina? Lo entiendo ¿Te importa Si echa un vistazo? Tú mismo Te voy a cargar el gilipo Ya se la he quedado Ven a verme Si descubres algo ¿Vale? ¿Qué pasa en este juego? Hasta luego Mira, ahí hay pisadas Dios, hay pisadas por todo esto Sí, pues de la del teniente Que salía a dar vueltas por ahí Café ¿Eso es café? ¿Pero por qué le estás dando esas cosas? De la curiosidad No le deja mierdas No, no me había echado un café Estuvo nadie ni polla Asesinato ¿Cuándo encontraron el calavero? Disculpe ¿Quién es usted exactamente? Norman Jaden FBI Si quiere hacer preguntas Será mejor que hable Con el teniente Blake, señor Hace frío, ¿eh? Van a ver tu vida Que te lo tengo dicho Perdón, es que me Qué tiempo más asqueroso, ¿eh? Ah, creí que me dio El tiempo de la muerte Aunque ya lo sabemos Autoría, que se llora, ¿no? No llueve en el sitio En el sitio del que viene Llegamos a la cena de asesinato Hace frío, ¿eh? Sí, claro Eh, vale Es que no llueve en el sitio En el que viene Y otro, sí, sí, claro Este es un robot Es un robot Era ironía ahí Este... Par y comentario Muestra sin interés Proviene de uno De los policías presentes El problema No vea Vamos a ver, amigos Vamos a darle a la E Para que me salga Ahí todo el pulso Es que la cámara es Un poco rara Vamos a ir para allá Para el fondo Que hay otro Que no hemos visto, creo Hay huellas por todos lados Lógicamente Y este tío Se supone que es el mismo Que mató Al hijo de la otra De la puta El origami, sí, ¿no? Vamos a ver Polen Está breve Por aquí Esto me va Esto a ver si te es fácil Te imaginas que lo dice, tío Eh, ¿dónde coño voy? Allí hay otra prueba Aquí hay otra que no he visto ¿Esta no la he visto, según? No sé Sí, por ahí espero donde he entrado Pero a mí las pruebas No me han dicho nada Vamos No, este ya Nada he visto ¿Y qué era eso? No me acuerdo Nada 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 de nada De nada, de nada, de nada Ida a ver el cuerpo ¿Dónde está el cuerpo? No me he coscado ¿Dónde está el cuerpo, tío? Que si Hay el brazo del polen Sigue el polen Ey, 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 ey Por aquí Me pone que puedo ir Bajo una lona Bueno, allí hay como un rastro Ah, vale, 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 vale Mira, aquí está el rastro del polen Lo seguimos, ¿no? ¿Está André? Hola André No, no le están saludando Pero ¿dónde está? No le ve Pues no sé Abracito, coño Aquí está ¿Ahí está el muerto? A ver a tú ¿Por qué lo meten en una caza a un perro? Quiero ver qué es Un niño, un hombre Espera, tú Un hombre Eh, vamos a ver la cabeza Tiene la cara cubierta Vale Tiene la cara cubierta Que le sugiere herida posmorte Posmorte Causada probablemente En el traslado del carabé El informe sanguíneo Indica un avanzado Y prolongado estado De agotamiento Ari se llaman las gafas ¿Ah? La víctima lleva una orquídea En el pecho ¿Qué es? ¿Una orquídea? Y tiene 5 euros ¿Esto qué es? Ah, el origami O sea, el asesino de origami Mata y pone origami en las manos ¿Por qué se ha puesto de modo Otra vez este juego? No es de hace tiempo Porque lo han sacado para PC Hace nada Este y el Beyond Two Souls Pero de moda no está Lo han sacado para PC Y está la gente jugándolo ahora Es que era exclusivo de Play, tío ¿Esto es un niño? Es un niño ¿Es un niño? No lo sé Por eso no han mostrado la cara ni nada Oye, por cierto Que hemos sacado un claro de todo esto Nada Pues que me he pirado Yo no me he sacado nada Ah, mira, mira, mira Por aquí, por aquí, por aquí Esto es muy... Ay, ambiguo Hostia, me he hecho mi espalda Esto es incómoda Te he dicho que te sienta aquí Te quieres sienta aquí Vale, comentario Lo que pasa es que es que jugar con el teclado no te va a gustar nada Vale, este es el final del rastro Vale, este es el final del rastro, ¿aquí? Que están muertos Sí, eso es lo único que hemos... Que yo... Este es el final del rastro, amigos Ya he tenido, ¿no? Yo veo como se oye el sonido ambiental Las huellas continúan tras el rastro del polvo Es posible que sean las del asesino Todo muy bien Entonces, una cosa que tenemos clara Es que probablemente el asesino sea el padre de los niños Se marea de repente y aparece Y aparece de repente con el de... Hasta lo que hemos visto Pasó por aquí para deshacerse del cadáver Y probablemente se enganchó Vamos para arriba ¡Hala, venga! ¡Tú enfadado! Y estoy lleno de barro, tú ¡Joder! El 2, hay que pulsarlo ¡Hostia! El 4, ¡qué coño! Clic izquierdo Clic derecho Esto es lo que tengo pulsado, ¿eh? Madre mía, la excursión a la casa rural El 1 Le llamas el sonido al viento y la lluvia Sí, sí, o sea, es exagerado Vosotros lo oí altísimo Pero es que nosotros también, ¿eh? Pero es del juego Quiero decir Todos los juegos quieren que te metan mucho en la situación Porque eso se tiene que oír Si estuvierais viviendo eso, no veas El gameplay es la hostia Todos los juegos de dedication son así, tío Es un buen Ya, pero mucha gente critica que esto no es un videojuego Es una película en la que pulsas botones A ver Es verdad Pero... Pues a mí me gusta Pues a mí me gusta Ey, aquí seguimos, ¿eh? Con los versos perversos Vale, comentario Huellas de ruedas en el lateral de la carretera Que hay detrás de la vía del tren Probablemente del asesino Creo que he visto todo lo que tenía que ver Pues ya está Ya está ¡Adiós! Buenas noches Es que va borracho, ¿crees? Porque va borracho Y otra cerveza ¿Qué pasa, Massi? Pues... Jodamelo Niño ¡Uy, que me mato! ¡Mero me ha quedado la vez! ¿Cómo le doy cerveza con este señor ahí? Bajando por él ¿Cómo vamos? Surf Surf is my life ¿Hala? ¿Hala ese? ¿Te imaginas, tío? Que me caigo delante de todos los polis Y darían ridículos Venga, nos vamos pa' casa, ¿no? Hemos visto todo Y este huevando al furbo Me voy Me tengo que ir Entiendo Que el juego me está diciendo Que me pide, ¿no? Parece un holograma a la cinta En vez de una cinta de verdad Esta parte es como muy lenta, ¿no? Del juego Es lento Es lento Si se lo paso a Willy Re No será tan mal Parece que lleva un traje de camuflaje Lo que extraño no debe Tiene quince años El tío este, parece Lo del polen es importante Pero claro Es que se nota Que en el Detroit El David Cage Ya como que masterizó un poco Dentro de lo que es sus juegos Porque son todos así El Detroit es verdad Que es más ágil, ¿no? Al principio, sobre todo Mucha gente opinaba Más si no se te ve en el plano Uy, excuse me Mucha gente opinaba Que era el mejor juego de Ah, mira ¿Tú qué ves aquí? ¿Un murciélago, un insecto O una mariposa? Una mariposa Una mariposa Claramente Lobo, rata, zorro Un zorro Un zorro Un zorro Eh, cangrejo Uy, sí, un cangrejo Un cangrejo Esto carbo Uy, pero Se parece a los dalíos Y además psicólogo Sangre, muerte, sombra Yo la muerte Sí, porque esto es La hoz, ¿no? La... Muerte Ya estoy de acuerdo Muerte ¿Dónde coño estoy? ¿Una iglesia? Qué susto, ¿no? De sitio, coño Para que te hagan Pero ¿quién se montó Una consulta así, tío? Un poco de miedo Grosso esto Ah, es este señor Sí, yo por la bodera Esto de dolar Yo garbísimo Saludos Te vaya bien Gracias Tono Iberomental Pero estoy preocupado Por tu condición psicológica Sé que no es fácil Pero debes empezar De nuevo, Ethan No eres responsable De lo ocurrido Eso es lo traumatizó El pobre Jason está muerto Por mi culpa Ay, qué pena Todavía estaría vivo Si lo hubiese vigilado Pero si lo estaba vigilando Pero el niño era gilipollas Fue un accidente Los accidentes ocurren No puedes estar toda la vida Culpándote por la muerte De tu hijo Es Darío totalmente ¿Cómo estás aún? Está calvo Está en una iglesia Y es psicólogo ¿Qué ha dicho? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estás aún? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pone? ¿No le ha dado nada? Sé que está decepcionado conmigo Pero tío, no me da tiempo A responder Además, no hay un medidor De... ¿sabes? Eres un gran chico Se merece algo mejor ¿Y tú, Ethan? ¿Qué sientes tú? Eh... Deprimido ¿Qué? Tenemos que abandonar a alguien No sé quién Pero tenemos que Creo que Ah, no, ¿ya está? ¿Se ha arreglado? ¿Qué pasa? ¿Hasta aquí el Darío? Hola Los lunares son tan simétricos Que me ponen nervioso Eh, muerto No sé qué ha dicho Pero Deja de vivir En el momento Que sí, que te sientes muerto Cuéntame Se trope yo El coche Me había levantado ¿Hay algo más Que quieras decirme, Ethan? ¡Oh, Dios! Cuéntale eso Cuéntale que tuviste esa visión Perdida de conciencia Esquizofrenia ¿Uno? ¿Las dos o las dos? ¿Hay algún caso De desdoblamiento De personalidad Es una conmoción Mira abajo a la derecha Gente Que hace cosas Que luego no recuerda Como Si las hubiese hecho Otra persona Sabemos que En ciertos casos Una conmoción cerebral Violenta Puede causar Alteraciones psicológicas Como esquizofrenia Por ejemplo La sesión Ha terminado Continuaremos La conversación La semana que viene Has tenido suerte Casi nunca Se sobrevive A un accidente Tan traumático ¿Se sobrevive Físicamente O psicológicamente? Precisamente afortunado Doctor Mira físicamente Que puta consulta Más rara La verdad Está muy mal rollo Ha tenido Suerte Así que No cobro Tampoco El soundtrack Parece el de un cod Las 4 y 10 25 centímetros cúbicos No tiene para comprarse Una casa decente Pero si un psicólogo Una iglesia Hambriento jugar Colegio Problema Problema Vamos a que mierda ¿Por qué no? ¿Ocurre algo? Sauma Sauma No Uy A que es incómodo Jugar Venga niño Qué casualidad Que desde que se murió Su hermano Llevamos una racha De días nublados Y de borrascas Que es que es la joya Se muere el hermano Y de repente Siempre está nublado ¿Qué tal te ha ido hoy En el colegio? La profesora me ha regañado Por volver a llegar tarde Me mandará a casa Si vuelve a opover Pues bueno Pues me hago más tiempo A ver por nít Lo siento mucho La próxima vez Lo haremos bien Porque se Ah, es su culpa Claro Porque le pasó esto De que se perdió algo De que se perdió algo Y Bueno, vamos a fechar niños Se despertaría tarde Niños ¿Queréis un hermanito? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo por aquí, columpio? ¿Te va a montar en el columpio? ¿Quieres montarte en el columpio? Se te va a perder el niño ¿A quién le habla? ¿Dónde está el niño? Vale Habla Superflo Habla Superflo Y el niño con el puto oído De murciélago Este niño parece Joder, entre que viene Y todos hacemos Heavy Rain 2, eh Joder Shad Bartó El puto oído Sí, sí Enfrente del columpio ¿Quieres montarte en el columpio? Voy Venga, yo le meneo O sea, le empujo Venga, un poquito de ánimo, niño Vámonos Para atrás Y ahora se cae para adelante Se ennube y se mata Y ahora para adelante Vámonos Hostia, mierda Espérate, niño Que no sé Ay, qué pena Papá, no estás empujando Papá, me tienes hasta los huevos Venga, clic izquierdo Clic derecho Y Para arriba Y ahora Para abajo Uy, un min Quiero volar Ella quiere Bebe Ella quiere Volar Quiero darle Máxima potencia Está divirtiendo Espera tú Que lo mata Madre mía Parezco aquí Lolito González ¿Y esto cuando para? Hola Mira, está quieto a la noche Ha sido genial Tengo pa'o vida En verdad Mocos Bueno, niño Vámonos para casa Qué depresión, tío Muy triste, ¿eh? Yo quería jugar Algo divertido Con más aquí en Twitch No sabía que íbamos a jugar A esto Vamos a comprarle un tica Al niño Para que se monte En el tío vivo, ¿no? Ey, ey, ey Quiero más cerveza ¿Tú quieres? Gracias, le FedEx Vale Perdona Perdona, perdona ¿Quieres una pelota? ¿Qué, niño? Es un parque de niños, tío Ahí comiendo en el cuello ¿Le puedo decir algo? No Eh ¿Y yo triazo? ¿Triazo? ¿Triazo, no? Yo venga Ya que estáis La tía te pega a la pared A ver, a ver A ver, a ver Así está bien Deseosa La música del Fornite, ¿verdad? Esta música Es de un baile del Fornite Bueno, esta música anda aquí El Fornite coge baile y música de todos lados Eh... ¿Dónde vamos, tío? ¿Y el niño? Con el niño Se me acaba de perder el niño Allí al lado del tío Me gusta A ver si se me ocurre algo Que hacer con eso Aquí, aquí Algo de esto, ¿no? El balancín y tal Hace siglos que No subo un balancín ¿Qué dices? El niño no queda al parque El niño Sí En el otro punto de la ciudad Ah, que se ha vuelto sentado Mira, niño Ponte ahí Te voy a llevar a los cielos A los cielos Niño, quita Niño Bueno Joder, los controles Ahí estamos Vamos, papá Hazme volar Hazme volar Ay, qué pena Venga, como voló tu hermano Cuando le pego el coche a la cabeza Ay Juan Alberto Oh, yeah, baby You like that shit, boss Mira, hay un arcohídeo al fondo ¿Dónde? Allí Ahí, mira Ah, sí, es verdad Esto duele los huevos Que no vea Cuando eres pequeño Es que da igual Porque los tienes muy chicos Yo siempre los he tenido gordos Pero cuando ya tienes una edad Esto duele que te caga, tío No le mientas A tus seguidores Los huevos Junto y pegados atrás Como he dicho antes Como los tigres Venga, niño Otra cosa ¿Qué más quieres hacer? Boomerán He visto que llevo un boomerán en la mochila Se me solía andar muy bien Pues venga, lo cogemos Gracias Lírico por el cuarto mes también Muchísimas gracias por el apoyo, tío A ver cómo puedo coger el boomerán de la mochila Aquí, aquí Niño, dame el boomerán El boomerán Boomerán, boomerán ¿Ves esto? ¡Pum! ¿Sabes usarlo? No, la verdad es que nunca consigo que vuelva ¿Puedo probar yo? Pobrecito ¿Te imaginas que ahora se lo embarcamos? Ya va a apagar al chaval del top Ah, a ver, eh Espacio Onda Vita Uy, la Creía que no era tan malo Eso me pasa por decir Onda Vita en vez de Kamehameha El niño es súper decepcionado En plan, mi padre es gilipollas ¿Qué hace, tío? Ya va La última Oh my god Gracias Paco Vino Por los nueve meses de Prime ya Manténlo, vale, vale Que no lo había entendido ¿Ven otra vez? ¿Otra vez para qué? No se quiere eso nadie ¿Vos? Le da vuelta al parque entero A la manzana Y vuelve Que bien, eh En toda la boca ¡Guay! Lo has hecho, papá ¿Quieres intentarlo? No podría hacerlo Vamos a intentarlo juntos Bueno, lo más importante Es conseguir la posición adecuada Ahora, lanza a la recta Y un poco a la derecha A ver, para arriba Eh, clic derecho ¡Lanza! Y yo, la ha avanzado Perfe, ¿no? Pues, y no va a volver ahora Cógelo, cógelo Le da en la boca Le da en la boca ¡Vamos! Lo he conseguido Lo he conseguido, papá Bien hecho, Sal ¿Lo has visto? No era tan difícil A ver, bumerán, vuelves Tu hermano, ¿no? Es que no paran de ocurrirse No hay chistes perros, tío Madre de la vida Qué madre, Juan Es muy deprimente esto Es un poco incómodo, ¿no? Írese Si me queréis El tiempo está empeorando Parece que va a llover Será mejor que nos vayamos Vale Parece que va a llover ¿Pasa con lo plano? ¿Pero qué pasa con la...? Joder, niño, por Dios A veces me gustaría Que todo pudiera ser como antes Yo también, Sal El niño de repente Suelta esa bombita Sí, sí En el parque, tranquilo ¿Vamos a casa? A veces me acuerdo de mi hermano He hecho dérmelo a mi hermano Y bueno, mi vida es una puta mierda Ojalá nunca hubiera pasado eso Es tu puta culpa Porque no lo estabas vigilando Imagínate que viví con esa culpa, ¿eh? No, eso es horrible Esto es un juego, ¿sabes? Pero lo peor es que hay gente A las que le pasan cosas así de horrorosa Y gente peor En plan de Se olvidan al niño dentro del coche Y el niño se tira 8 horas dentro del coche Y muere El que hace eso Salió una noticia el otro día Que a dos niños se dejó dentro del coche 8 horas se les olvidó en el coche Y cuando volvió estaban los dos muertos ¿Qué niños de qué edad? Deshidratados De meses Y de un año o dos años Entonces, no, eso no Eso es, la culpa es tuya definitivamente Bueno, lógicamente Gracias, Dalgando ¿De quién va a ser la culpa? Claro, claro Quiero decir que Pero esto es un accidente Que tú te culpas a ti mismo Pero no es de aquello Lo que estás contando tú En tu infierno Ah, bueno, ya, ya, ya Pero vaya O sea, no es ser padre ni es ser nada, ¿eh? Por cojones No has dejado traumatizada, ¿eh? Uno, por favor Eso en dólares A la gente le pasa eso Con los niños Con los perros, tío Eso lo dejan en los coches En verano Con todo el calor El coche cerrado Imagínate morir así, ¿eh? Morir de calor De no poder salir Un niño de un año o dos años Y yo, yo, yo Amargante, tío Dale potencia al tío vivo, chaval ¿Cómo le llamáis a esto? Carrusel Carrusel Deportivo Eh, tío vivo Tío otro nombre Uh, le está dando la paranoia, ¿eh? Y aquí Y con el niño en el parque ¿Y qué hace luego? Ay, Dios mío Qué susto Yo lo llamo tío vivo Desde chico Ay, qué susto No, no, no No me gusta esto No me gusta Tío vivo Hijo muerto ¿Y el niño? Ah Bueno, no me han atorado ya por ver Carnaby Corner West Ya han metido dos planos de esa calle Algo pasa con esa calle Porque ahí es donde acaba Después de matar a su A su bitch Creo que ha pasado con el niño, tío Que estaba en el parque Estoy corriendo Esto puede ser que le de la paranoia a esto Perdón, me da la paranoia Y me he ido Claro Te vas, asesinas a alguien A lo mejor el niño se va a la casa Y está esperando la puerta La mochila Ya está otro niño muerto ¿Se le ha matado al otro? Hombre, no creo que esté muerto, ¿no? Pero el niño, desde luego Si a este le da la paranoia Se va A cometer un asesinato Tu hijo se queda solo en el parque Su padre se acaba de ir Por todo el jetón ¿Y qué hace? Estará con la madre Habrá dicho a alguien que Está solo y habrá llamado Alguien a la madre No puede estar muerto Coño, la animación de correr Qué rara ¿Está arriba? Estará arriba No te rayes Párate Hostia, la cámara Si le tenía llave de la cabeza El que diseñó la cámara Le voy a coger luego Y le voy a arrancar ¡Suleto! ¿Dónde está? Pues a saber El puto niño puede estar En cualquier lugar ¿Otro men? La verdad es que te pasa eso Y yo que sé Que te pille un camión Sería buena opción Porque van ¡Sul! Tío, esto es muy Esto es muy tan bólico Le falta uno para los V Se ha cargado su hijo No creo que se haya cargado su hijo No sé Yo iba ya por la cerveza Traigo uno para las dos Para las dos A ver si me da otra cerveza Yo ya caigo redondo dormido A lo mejor tiene lineadura y ya la tiene Es verdad, a lo mejor tiene ¿Cómo se llamaba esa ventaja? En el Modern Warfare 2, que necesitabas una kill menos para la racha En inglés tenía otro nombre Hardline, hardline, coño, lineadura Has desbloqueado una nueva bonificación Aquí había bonificaciones, me flipa lo bien hecho que está La textura de la cara, tío Marte a las 8, no sé, no sé, está acabado de empezar, ¿eh? ¿Crees que tardará mucho? No, debería terminar pronto Más si la cerveza está congela Pues menos más que la ha sacado Si no, eso explota, ¿eh? ¿Eh? ¿Y yo le saca las pringues? Saca la otra, claro ¿Las pringues? Las pringues me las he terminado yo ¿Qué coño? No te las he acabado, tío Venga, ya que tienes juegos en la puta gafa La cerveza, no sé ¿Una palota? No, no, ¿pero la ha sacado la otra? Sí, sí, la he sacado Ah, vale, vale, que explota Flipa, ¿eh? Con las gafas puede simular minijuegos Para entretener se ha sacado una pelota y una pared ¿Veis? En realidad no hay nada Usted está viendo el señor Desde fuera se tiene que ver súper autista, sí, sí Yo me voy a levantar, ¿sabes? ¿Qué coño? ¡Arión! ¡Ay, Arión! ¡Ari, Ari, Ari, se la llevo, Ari! Quiero quitarlo Ah, vale, es para el otro lado No, el otro es para ponerte la gafa Ay, mi cuellecito ¡Uh! ¡Qué susto! Eso va a tardar en descogerarse Joder, vaya mierda, ¿eh? Así, más, así, más Tío, es que no hemos dejado demasiado tiempo, tío Sí, tío, se nos ha llevado ya Tío, la textura del zapato, ¿la habéis visto? Yo me voy a levantar ya, loco ¿Hola? ¿Qué tengo que hacer? ¿Esperar? ¿Cambiar de postura todo el rato? Para que sientas el paso del tiempo ¿Se quiere? Me voy, Charlene Miraré los informes más tarde Cancela todas mis citas de esta tarde Vale Y, capitán El agente Norman Jayden del FBI está aquí Jayden, claro Te estábamos esperando Tengo un poco de prisa ¿Te importa acompañarme? Hablaremos por el camino Sí, claro Gritando Quería presentarme antes de empezar Pero tal vez Sea mejor en otro momento No, no, ahora está bien Buen viaje, Juanito A Los Ángeles Ahora vienen todos los días Gracias, Daria S.K., de ti Estoy tan nervioso, es verdad Bueno, ahora no, pero Me da miedo 12 horas de avión, ti Muchas gracias Sí, lo conocí esta mañana Tiene sus propios métodos Pero es un buen poli Os llevaréis bien ¿Sabes hacer el nudo de la corbata? Ah, me está tocando Cojón Para serte franco Podría haberme apañado Sin el FBI Pero la prensa nos acosa Para serte franco Muchas gracias Air Chris Grande No te voy a ir la gana de política O sea, gracias por el decimo primer mes Ay, coño Que tenía Este tío ¿Por qué abre tanto la boca para hablar? Con algo así Y la ayuda de la prensa De pronto Nos hemos convertido En el centro Ahora, ógale Venga He venido a detener A un asesino en serie Con todo respeto, señor Lo demás No es asunto mío Hombre, le estoy haciendo El nudo de corbata La verdad, quiero decir No Claro Si tienes un trabajo En el que te tienes que poner Una puta corbata todos los días Aprende a hacer tu puta nudo Lo único que te digo es que avances Y rápido La prensa quiere un culpable Y vamos a servérselo En bandeja de plata ¿Qué hace? No lo sé ¿Qué hace? No está mal Ni la gracia Vete a ver a Charlene Te enseñará tu despacho Echa un vistazo A la rueda de prensa Si quieres Te dará una idea Del clima político Que hay por aquí Gracias Señor Bienvenido al club Hermano Vaya plaza de toro Vale Por aquí estaba la rueda de prensa Me ha dicho ¿No? Buenas tardes Hostia Hostia Me quiero sentar Me quiero sentar Ah mira ahí está Ah que es él Vale A ver El cuerpo De Jeremy Bowles Apareció esta mañana En un descampado De la zona este Sobre las seis y media AM Cinco días antes Se informó de su desaparición Mañana Se llevará a cabo La autopsia Para determinar La causa Jeremy Bowles No Estamos hablando Del que hemos ido a ver Antes en el descampado Está lloviendo ¿No? Si si Y hace cinco días Que había sido desaparecido Que había sido desaparecido Y que hace ¿Dónde lo esconde? ¿Dónde lo esconde? No lo sé La casa Contestará preguntas Dijo que el modus operandi Indica que es otra víctima Del asesino del origami ¿Puede especificar más? No Vale bien Despacho La cara estaba cubierta de barro Pero no había Cara cubierta de barro Orquídea en el pecho Y un origami En la mano Ese es el modus operandi Del nota ese ¿Dónde está mi despacho? Charlin Decías que hablaba con Charlin Tengo que ir a ver Al ayudante de Perry Para que me enseñe mi despacho Estoy deseando ponerme a trabajar Madre mía Dijo nadie nunca Ve al de ¿Qué coño le pasa a este? Calaboso, niño ¿Dónde está mi despacho? Estaba Charlin ahí ¿Por qué no has hablado con Charlin? ¿Quién era Charlin? Estaba atrás Ponía Charlin ¿No era ella? No Eso era mi pensamiento Aquí está Blake No vale Estoy preparado Tal vez deberíamos empezar Por hablar del caso Tengo trabajo que terminar Ya hablaremos de eso En otro momento ¿Vale? Este juego se lo llegó a pasar Yo nunca Yo nunca he jugado a este juego Porque era exclusivo De Playstation 3 Y yo nunca tuve la Playstation 3 La 4 sí Pero la 3 no Entonces no Ah, Charlin es esta mujer Joder Bonito reloj No vea, ¿no? Cada uno que llega Le ha dado un peluco de eso Aquí hay pasta, ¿eh? Muchísimas gracias Por el Tier 1 Core Box Ubu ¿Los Uncharted Te los ha pasado? Tampoco No he tenido Play 3 Ya te digo Tal, tal, tal Felicita a Larry De mi parte Ah, coño Que era poner dinero Entonces no El Capitán Perry me dijo Que me enseñarías mi despacho Sí, por supuesto Sígueme Esta mujer parece sacada De los 70 Sí, por supuesto Pues sí Eh, que Charlin No me va a dar vuelta Ahí, ¿eh? ¿Para dónde es? Joder, Charlin Charlin no me va a dar vuelta Más tonto de abajo, mancho La pared de mierda Mira el polvo ahí, tú Qué detestión de despacho ¿Esto es mi despacho? Qué mierda Aquí es donde me dijeron Que te trajeran Si necesitas algo Sabes dónde encontrarme Y mira los zapatos Los tengo llenos de mierda Y los pantalones Todavía no me he lavado Desde aquel día en el caso ¿A qué hora acabamos? Vamos a ver esta escena Y ya acabamos Que yo mañana Me veo el madrugazo, tío Ya ves Y la paliza de vuelo Y todo O sea que No quiero estar Súper tarde Eh, ¿qué tengo que hacer Aquí? Sentarme Hostia, lo de los controles Más así es una mierda Es que ¿y por qué no has Tengo que arreglar Lo del mando? Es que no sé ¿Qué le pasa a ti? ¿No decías que tienes Otros mandos aquí? Tengo otros mandos De la Play 4 Tengo dos mandos Más de la Play 4 Porque tiras las cosas Al suelo Pero no decías que quería dormir poco Ya, pero me han dicho Que lo óptimo es dormir En realidad Imaginaos que no duerme bien En el avión y tal Y lleva Hoy que no duerme una mierda En el avión que no duerme una mierda Y tiene que llegar allí Y trabajar No puedes acumular sueños, tío Mejor descansar todo lo posible Ah, estoy como cambiando El despacho a mi gusto Sí, pero en vez de Coger el teléfono tranquilito Hace filo Tira al suelo Toma el culo ¿Y ahora qué hago? Las gafas Y ahora me echo un Minecraft Con las gafas esas Eso es la polla Eso es el futuro Paso 1 Cambiar de despacho Qué plano más raro, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Tú crees que esto es normal? ¿Cojones? Guapísimo Vaya flipada Hola, tío Qué guay, ¿no? Ay, ese, ese Que parece un cielo Uy Dios, qué miedo Me encanta, tío Qué guapo Ese sería mi despacho Debajo del mar, chavalito Ahí me da ansiedad Ella es un tiburón Y yo me muero Ahí, ahí, ahí Trae un tiburón Uf, vale Tiene un campo otoñal A ver, uy Muchas gracias ImsJSK Por ese Twitch Prime Bienvenido Qué bonito Grande, tío Muchas gracias por Apoyar Manuela de la sirenita ¿Y cuál elijo, tío? A mí me ha gustado ¿Cuál es el objetivo? Borrar todo Nada A verlo, ¿no? Esto es una curiosidad Lo borro todo Claro, esto es para que tú Ah, mira, pistas, archivos, entorno, mapa Pistas ¿Esto qué es, tío? Ahora es para que... Huellas de neumáticos Analizar Descubramos El homicidio Probablemente el coche del asesino Sea un Chevrolet Malibu 83 ¿Y eso lo saca de dónde? De las huellas que hemos visto antes ¿Esa huellas? ¿Eso qué? Es un geoanálisis No hay datos para el geoanálisis Vale Ok Borrar todo Vale, seleccionar Estos son las huellas La figura del origami Vamos a analizarla Es un perro, ¿no? Parece Ni huellas ni pistas específicas No hay gran cosa Parece un perrillo Bueno Y eso La orquídea No tenemos pistas, ¿no? No podemos ahora llegar Tengo una conclusión Una especie común Eso no ayuda mucho ¿Y el geoanálisis ¿Para qué sirve? Pues todavía no Ah Esta orquídea es una especie común Puede encontrarse en cualquier floristería Ok Y ahora borrar todo ¿No? Para tomar por culo Ah Entorno Ah, calla El entorno es para cambiar El de esto Vale, vale Claro, para que tú Estés más cómodo Y más feo Vale, vale, vale Y mapa ¿Y las pistas que eran? Vale Y no Lo que no he visto Son los archivos Ah Vaya flipada ¿Has jugado al detalle de PS4 que salió gratis? Me lo pasé en Twitch aquí, tío Justo cuando salió Bueno, cuando salió Ni de coña En noviembre del año pasado Me lo pasé A ver la pichina Ocho víctimas en los últimos tres años Todos niños Entre nueve y trece años Apareceran todos niños Uff ¿Y cuándo va a matar a su hijo, tío? Es que va a matar a su hijo Las víctimas desaparecen de lugares públicos Y a plena luz del día Nadie se da cuenta Los cuerpos aparecen de tres a cinco días después Oliendo ya a podría, eh En agua de lluvia ¿Jugarás a Beyond Two Souls? Si nos mola este Si, podría ser algo que juguemos Después de este Vale, analizar Vaya trauma tiene este pobre señor Que se ha vuelto loco Y mata niños Para acordarse de su hijo Y mata niños nada más Siempre hay una vía de tren Cerca del lugar en el que aparecen los cuerpos Y todas las víctimas Desaparecieron en otoño Vale Geoanálisis Tómalo Ay, las fotos de niños reales ¿Quién me? Tiene una amplia zona de confianza Esos eran los hijos de los desarrolladores Se alejó de su base No pongo yo a mi hijo ahí Si puedo ver que está muerto O qué susto Vale ¿Y ahora qué? Seleccionar Esto es el modo operandi ¿Y yo qué hago yo ahí? Siempre el mismo ritual Una figura de origami en la mano Una orquídea en el pecho Las víctimas siempre llevan muertas menos de seis horas al ser encontradas Lo que significa que permanecen vivas varios días antes de ser ahogadas Más de tres mil quinientas personas interrogadas Más de cien sospechosos interrogados Y yo, pero tú, ¿cuánto tiempo llevas suscritos? Y ni una sola pista Dios, Charmin ¿Tú cuánto llevo llevas suscritos? Se le hacías Trece meses Let's go Eh, pues vale Vámonos, ¿no? Borrar todo Bueno, geoanálisis No hay datos Pues venga, fuera Me conozco al final Normal, tío Este juego tiene ya muchos años, tío El de Troy no jugamos en directo Jugamos los dos solo un fin de semana Cerrar Ari Joder Te da igual el despacho de mierda Vaya, vamos a volver a la realidad Otro contrastorno Oh, ¿esto qué es? ¿Qué pasa? Ah, que este se estaba pinchando algo Se estaba drogando Yo no sé qué coño le pasa a este ¿A todos les pasa algo o qué? Al detective este Ataque de... A lo mejor de las gafas Puede ser Debe usar tanto a las gafas, ¿no? Necesito tomarlo Si no me voy a desmayar Hostia, 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 hostia No llego ni de coña Eso es Sé que puedo hacerlo Sé que puedo hacerlo ¿Qué hace? Tomar tripto Tirito ¿Qué coño es tripto? Tirito Tomar tirito No abuses del líquido ese ¿Le has dicho tú que se lo tomes? Sí, ponía Tomártelo o salir Pero no sé ¿Para qué sirve? Tomar eso es malo Si te lo has pensado Claro, porque creía que era lo que había que hacer No Ah, no Hay que ir al baño Y dice Puedo hacerlo, puedo hacerlo Y ala, toma por culo Ah, me tomo ese Y se me olvida todo, ¿no? Vale Ah, mira este Un tirito Mira este ¿Qué? Ah, ¿qué hace ahí? Claro, el niño Coño, el niño desapareció Si lo toman, muere No te lo tomen Vale, vale Fui al coche del choque Piripiri, piripiri Piripiri, piripiri Eh, ¿a qué hora era? Salía Eran las cuatro y algo ¿Puede ser? Creo que eran las cuatro, ¿eh? Las cuatro Las cuatro Cuatro y cuarto Sí, eso es Las cuatro y cuarto Lo recuerdo perfectamente Porque miró el reloj Al llegar al parque ¿Qué llevaba su hijo Cuando desapareció? Llevaba una cazadora Y yo, ¿pero tú cuánto tiempo Llevas su hijo Eh, beige Una cazadora Una cazadora Alicante Y unos pantalones Cojón Unos pantalones Eh, hostia Los pantalones No me acuerdo, tío Marrones, negros No sé Marrones, marrones Pantalones, beige Por la cara No me da tiempo De responder ¿Cómo pudo desaparecer Sound sin que se diese cuenta? Negro ¿No estaba usted Junto al carrusel? No recuerdo Es que, tío Es una mierda No me mola el tema De que esté dando vueltas Y temblando Porque entre que lo leo Por eso, porque no quieren Quieren ponerte nervioso Eh No sé Fui a sentarme a un banco Un poco alejado No me di cuenta De que el carrusel Se había parado Debió de ser entonces Cuando Sound desapareció Dice que llevó a su hijo Al parque después del colegio No informó de su desaparición Hasta los ocho y cuarto ¿Por qué tardó tanto En contactar con la policía? Pánico Buscar, esperar ¿Esperar? Me he equivocado Es que no veo Creí que era el 3 Era el 2 Es que eso es una mierda Salen temblando Y veo León 2 Y el 3 Es todo por ahora Puede irse Señor Mars Seguiremos buscando Eso sí horrible Me he delatado Total No, en serio, tío Pues lo tiene encerrado Y dentro de 5 días Aparecerá muerto Muchísimas gracias Rocío Por el regalo a Jurassic Muchas, muchas gracias Esta es la mujer Perdí a mi hijo Y me fui a casa a esperarlo ¿Han encontrado algo? Soy yo Y le metí un abajazo A las costillas No, todavía nada Pero van a seguir buscando Durante la noche ¿Creen? ¿Creen que ha sido El asesino del origami? Todavía es demasiado pronto Para saberlo Pero es una posibilidad ¿Qué ocurrió, Ethan? Joder, Ethan Se te han perdido Dos niños, tío ¿Cómo pudiste perder a Saon así? Nunca debiste dejar De vigilarlo Por amor de Dios Tan difícil es cuidar A un niño en el parque ¿Por qué te fuiste, Ethan? ¿Por qué? ¿No fue bastante perder a Jason? Ufff La cara que me... Lo siento No quería decir eso No quería decir eso No he hecho tanto derrido Full damage Vaya depresión Más grande, tío Más grande, tío Vaya puta depresión Más grande Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Vamos a esperar Que cargue esta escena Imagínate la situación En la realidad Por eso te digo, tío O sea Esto tiene que ser Es que es amargante ¿Sabes? Sí, sí, amigo Yo me tengo que pirar, tío Son las una y media Mañana pillo un vuelo De doce horas cuarenta Y me pego un madrugón Que no vea Lo siento, de verdad Pero no puedo Ah, bueno Aquí sí, aquí para, ¿no? Ahora entramos aquí y tal Y ya está Así que... Tío, qué depresión del juego O sea, me está gustando Es muy interesante Pero depresión O sea, dan ganas de saber Qué pasa y tal Es verdad Pero es verdad Que es súper triste, tío Tiene un tono Es como todo muy gris, ¿no? Como todo muy... Pero vaya Que mola, que mola Bueno, de todas formas Es que el juego este es antiguo Ya tiene un montón de años Ya lo había visto De algún vídeo He visto este juego Hace un montón de años, tío No me acuerdo de nada, lógicamente Pero está guay Me desespero un poco Que es un poco lento a veces Sí Pero, bueno Está muy chulo Nada ¿Cuándo nos vemos? Apaga el aire ya, ¿no? Porque es que ya es suficiente, tío Ay ¿Cuándo nos vemos? Pues... Pues no sé Si el jueves, viernes Yo qué sé El fin de El fin de que viene seguro Yo el jueves llego aquí Por la tarde Llegaré hecho mierda Lógicamente Por el puto jet lag Intentaré quedarme despierto Lo máximo que pueda Para no estar jodido Todo el fin de semana Y nos veremos el viernes O el sábado Bueno, el viernes seguro El sábado no creo en el viernes ¿Qué te seguimos jugando a esto, tío? Claro, esa es la putada Porque... ¿Tú vienes? ¿La semana que viene? ¿La semana que viene? La semana que viene estoy en Málaga, Juan? ¡Hostia! Tío, el jueves todo reventado No, el jueves todo reventado No sé yo Que va, que va Yo el jueves no El jueves no voy a llegar De los aves eliminar Por hacer un directo Es que voy a tener una cara de amargado Que no veas Yo el viernes tengo ya orquesta Y tengo viernes, sábado orquesta Me quedo por ahí Luego me voy a bajar a Málaga Bueno, ya veréis Bueno, no pasa nada Madre mía, tío Es que tenemos un verano muy complicado No pasa nada No pasa nada Es que es la vida No pasa nada Es la vida Lo agenciamos, tío Lo agenciamos No, tampoco tardaremos mucho ¿Sabes? Como mucho tardaremos Tardaremos una semana y pico Ya Por tanto, verdad, coño Por tanto tiempo, tío Por tanto Una semana y un pico Pero no pasa nada Da igual No nos rayamos Cuando volvamos a jugar Pues lo enganchamos otra vez Muchas gracias a todo el mundo Buenas noches Nada Si queréis ver cosillas y tal Pues supongo que por Instagram O por Twitter Yo iré contando Alguna fotilla o lo que sea Tampoco voy a estar nada Si es que no voy a estar nada de tiempo Así que da igual Se va a Los Ángeles Y nada Buenas noches Gracias por estar Como siempre Guapos y guapas Buenas noches, chavales Que descanséis Aips 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 Y ahora por los típicos Aips 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 Aips